Buenas noches, ¿cómo están? Saludos a todos, acuaristas, buenas noches, hoy es sábado, sábado 12 de febrero, estamos a dos días de entrar al día 14 de febrero, el día del amor y la amistad. Estamos transmitiendo también a través del TikTok, saludos a todos los tiktokers que están por ahí. Bueno, pues aquí tenemos de invitado a mi gran amigo Marlon de Zacabetas. Zacabetas, si no mal recuerdo, Marlon, bueno, tú me vas a corregir si estoy mal, es una empresa de crianza, es una empresa de crianza de peces, de agua dulce, crían betas, crían, por ahí vi algunos cíclidos también. Correcto. Sí, y ¿qué otras especies has criado ahí, Marlon? Mira, mi hermano, pues Zacabetas, como el nombre pues lo dice, principalmente criamos betas, pero se crían otras variedades, efectivamente como estaba diciendo, criamos cíclidos, creamos tetras, creamos gambas, también cultivamos algunas plantas acuáticas, o sea, Zacabetas se extiende en toda la palabra a peces de ornato y también distribuimos peces de ornato de otras variedades, aunque no las reproducimos, pero nos llegan a nosotros y así que vendemos de todo un poco, japoneses goldfish, de variedad de tetras, mollies, whoopies, de todo un poco. Excelente, y me imagino que hacen envíos a toda la república. Enviamos a toda la república, efectivamente. Ok, ¿vendes puro mayoreo o también te pueden adquirir peces por menudeo? Tengo los dos mercados activos, tanto mayoreo como menudeo, ahora sí que así compren una pieza, cinco piezas, cien, doscientas, y el trato es lo mismo, así me compres una pieza, así me compres mil piezas. Ok, perfecto, pues ya saben amigos, apenas se están conectando, al rato vamos de nuevo con otras preguntas Marlon, al rato vamos a dejar que llegue más gente, comúnmente los live los hago entre 10 de la noche, hay veces que a las 11, pues comúnmente a las 10 de la noche. Perdón, ahí se me atravesó una, ¿cómo se llama? Fibrilla. Comúnmente los hago a las 10, hoy los agarré descuidados a las 9 de la noche, porque todavía estoy aquí trabajando, ya no alcanzé, ya no alcanzo a ir a la casa y conectarme a las 10, todo, entonces pues por eso estamos transmitiendo desde el acuario, precisamente por ahí, atrás, en la parte trasera, ahí se ve el acuario, aquí no se ve muy bien que digamos, se ve muy feo el acuario, los que están por TikTok, en TikTok, se ve un poquito mejor la imagen, se aprecian un poquito más los colores, aquí se ve puro azul, pero bueno. Este hermano, llegaste apenas a los mil suscriptores, mil seguidores, ahí en TikTok, también mil. Acá sí, ¿qué fue? Ahora en la semana, el día 10 por ahí, creo que ya llegué a los mil suscriptores, ya los pasé, y luego se bajan, y luego suben, y luego bajan, y así es TikTok. Tengo otra cuenta personal, ahí tengo 5,169 seguidores, la semana pasada tenía 5,180, bajaron, ahí casi no le estoy poniendo mucha actividad, porque últimamente estoy ocupado aquí en el negocio, y no he hecho tanta actividad en el TikTok personal, pero aquí en el TikTok de la Laguna Marina de Jabo, es donde estoy subiendo más seguido o contenido. Ok. ¿Tú también tienes cuenta de TikTok? También tenemos ahí la cuenta también de TikTok, también ahí de Zacabetas, también de hecho, estamos a poquito, a poquito de llegar ahí a los mil seguidores también. Ah, qué bien, pues llegando, bueno, a partir de los 900 seguidores, ya puedes hacer likes, llegando también nos levantamos por ahí. Estamos, creo, a 883, me parece. Ah, ya te faltan poquitos. Sí, estamos, estamos a muy, a muy poco. Sí, te digo, llegando a los 900, porque a mí me abrieron el link a partir de los 900 suscriptores, a partir de los 900 ya podía hacer likes, y me arranqué con mi nano-clone que tengo ahí en la casa, casa de todos ustedes, y con eso arranqué la primera transmisión, y ahorita ya son, digo, eran mil, mil ciento setenta, mil ciento ochenta por ahí, y ahorita ya son mil ciento sesenta y nueve. Pero así es. Sí, sí, se bajan, suben. Sí, sí. Oye, Marlon, y luego, este, también crías gambas, o vendes gambas también, caridinas, neocaridinas. Críamos de las neocaridinas. Sí, somos... De cherry, todas esas. Sí, son, aquí por, aquí por nuestra agua, por nuestra agua no se nos dan, este, no se nos dan las, las caridinas. Aquí, de hecho, esa vez que vino, vino este Ricardo y Leo, también nos estaban haciendo las mismas preguntas de que por qué no nos metíamos con caridinas y todo ese rollo. Pero pues por nuestra agua, lamentablemente, no se nos dan, le hemos intentado, y no, no se nos dan, es muy, muy ácida, pues aquí nuestra agua. Ok. Muy bien. Fíjate que esa, bueno, yo tengo estanque y en un momento tuve caridinas y neocaridinas, todo le echaba ahí, metí, no sé, cinco y cinco o algo así, no recuerdo bien, pero fueron poquitas. Esas veces que hago proyectos, me sobra y luego voy y las tiro al estanque. Y ahí se reproducen junto con guppies y de todo. Y en un tiempo fui a ver el estanque porque tenía nenúfar también. Entonces yo fui a ver los nenúfar, había un hardy, el hardy comúnmente sale nada más cuando es época de mucho frío, es cuando salen los hardys. Entonces en esa ocasión vi un botón de hardy nuevo y fui a verlo. Y cuál fue mi sorpresa? Que todo el tallo estaba lleno de puras caridinas y luego de otro lado puras neocaridinas, de todo. Qué padre. Y dije, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo se reproducen? ¿Les gustó? Sí, bastante. Y bueno, pues el agua es agua de la llave. Aquí tenemos 240 partes por millón de sólidos disueltos, TDS. Entonces es agua muy dura. Para el estanque, digo, para los nenúfabres va bien. Y se daba todo muy bien, todas las plantas acuáticas, todo. De hecho, la, 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 una plantita es nano, no me acuerdo cómo se llama, pero es, comienza con nano, su nombre, o enana, eh, ¿es sagitaria enana? No. No. Es, es, no, no es sagitaria. Es de puro, parece sacate largo. El ochiaris. Eh, balisneria. Balisneria, la balisneria enana. Comúnmente los acuarios las veo crecer 30, 40 centímetros, pero ahí en el estanque, de plano se volvía loca. Cuando saqué los tallos, este grado hacia arriba, era hasta 120 centímetros de largo, la, no sé, a lo mejor se equivocaron y me dieron otra balisneria que no era enana, porque nunca la había visto crecer tanto. Y si me asombré, ya, eh, llegaba al tope del, del estanque y hacía rollo. Sí, entonces, cuánto crece, la saqué y te digo, 120 centímetros de largo. Y no cambiaba agua, nada, nada más rellenaba el agua que, ni, ni tenía flujo tampoco. Eres estanque y tal cual. Son de esas, son de esas veces donde, son de esas veces donde, cuando uno le quiere, quiere intentar algo, y por más que a condiciones y pongas todo en orden, no se da lo que quieres. No se da. Y cuando nomás lo eches y a la, a la bondad de Dios, la bendición de Dios, y se dan las cosas. Se da todo, sí, te digo, así, así me pasó en el estanque. Y, este, bueno, ya después saqué gupi, saqué caridín, vendí todo, vendí todo eso. Ya nada más me quedé con los nenúfares y metí, eh, cois, porque luego fui a Aguascalientes a hacer un estanque y tuve que meter cois, eh, pues, de importación. Entonces, siempre traigo de más. Si llega uno muerto, pues, tengo con qué responderle al cliente. Entonces, me quedaron varios, varios ejemplares disponibles. La cuestión es de que por el precio, pues, no cualquiera los compra. Son cois de 600, 800 pesos, y pues, no cualquiera. Aquí los compran por 25 pesos, 30 pesos. Entonces, dije, pues, los meto al estanque y ya, el que vaya queriendo cois, pues, ahí los voy sacando. Pues, no, pues, ahí llegaron a crecer bastante los cois también. Este, ya luego por un error de, que se, les fue la onda y le metieron agua con cloro al estanque. Adiós, cois. Así pasó. Bueno, oye, entonces, ahí dices que caridinas no se dan. Sí, hemos limitado. Hemos intentado y no, ahora sí que han sido como tres, cuatro veces donde sí hemos traído. Porque nosotros hacemos entregas en el mercado Morelos. Y hemos traído. Y nada más, ¿no? No quieren, no quieren. Les hemos cambiado de estanque y todo y no. Tengo que, pues, sí. Ahora sí que ya depende mucho de las condiciones de cada zona. Y fíjate, este, mi Javo, que, este, que, por ejemplo, las, las, las neocaridinas, de hecho, ahí en el canal tenemos un video, no tiene mucho que lo subimos. De, ahora sí que nos hicieron un pedido grande de gambas. Y aprovechamos para mostrar, porque ahí en el canal tengo, apenas, no tiene mucho. De hecho, el canal no tiene mucho. Nosotros no tenemos mucho ahorita en, en esto. Pero, pero, tenemos la sección de enseñando, enseñando las variedades que se producen en la granja. Y esa vez le tocó a las gambas. Y los estanques están repletos, repletos de, de gambas. De hecho, ahí en el TikTok también tengo ahí un, subí un TikTok de las gambas. O sea, es una cosa que a veces me sorprende, la cantidad, pues, que hay de, de, de organismos en esos estanques. Sí, bastante. Y sobre todo que, pues, se da todo de, de forma natural. No sé si eso ayude mucho. Yo creo que sí, ¿no? Ha de ayudar mucho el hecho de que se dé todo de forma natural. Que no dependa tanto de la mano de la persona en los mantenimientos para mantenerlos limpios. No sé, algo, algún, alguna bacteria de la tierra que llega del ambiente y se va al agua. O sea, algo ha de estar formando el ecosistema de, de los estanques que le ayuda mucho a los peces a, pues, ahora sí que a, a vivir a gusto. Sí, sí. ¿No? ¿Tú qué opinas? Pues, eh, cambios de agua, por ejemplo, en los estanques, cuando se llegan a lavar, sí tardamos aproximadamente en la, en el tamaño que tienen, a veces hasta un mes. Entonces, un mes en ese, en ese estanque y hacemos cambio y como, como dices, hacemos cambio con agua completamente nueva. Y los peces, pues, no sufren, no sufren nada de, del, en el cambio. Eh, siempre tratamos de que cuando hacemos el cambio, la temperatura esté igual al mismo, la misma temperatura que la, con la que están, para que no reciban tanto. Pero así como cambiamos, parece como que los alocamos otra vez a todos y andan todos ahí y ya nomás de repente a las semanas empiezan a haber un montón de crías. Y, por decir que todo bien, no sé si que es un factor ahí que debe de haber, donde el ambiente les, les ha gustado, pues, mucho. Sí, 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 claro. Déjame, eh, saludo aquí a los amigos que se van conectando y ahorita regresamos con más preguntas. Sí, sí. Amigos, si tienen alguna pregunta, si hay aquí a alguien, eh, de, que tenga peces de agua dulce, aprovechen a Marlon, especialista en, 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 acuariofilia de agua dulce, eh, que les puede responder sus dudas. Vamos a ver, eh, Joan Sebastián, Córdoba. Saludos, buenas noches. Eh, ¿qué tal? Joan, Carlos Eduardo Mora. Hola, Javo, buenas noches. Eh, déjalo, pongo aquí, mejor que salga aquí. Carmen Pérez, hola amigos, aquí presentes y dejando mi like. Sí, dejen todos sus like. También les recomiendo que se vayan a suscribir a los canales de Marlon. Sacavetas. Sacavetas. Así lo encuentran, así como está aquí, ¿verdad, Marlon? Sacavetas, un creador de vetas y más, pero aparece así, así como tal, sacavetas, aparece, este, luego, luego el canal. Ok, muy bien. Les recomiendo que se vayan a suscribir también para allá. Sí vi unos videos tan muy buenos. Vamos. Carlos Eduardo Mora, ¿podrías hablar cuál es la forma de cuidar a un cirujano? En, es caso, aún, eh, en, ¿qué? Un cirujano. Un cirujano hepatus y cómo ingresarlo al acuario cuando ya tiene un cirujano querulus del Caribe. Quiero que no vayan a pelear y evitar el máximo, el punto blanco. Bueno, aquí lo que tienes que hacer primero es cuarentenar al cirujano. Recordemos que los cirujanos, en general, todos llegan de Estados Unidos. De Estados Unidos vienen con una hiposalineidad a 1014 o 1016 y tienes que integrarlo de esa hiposalineidad a una salinidad estandarizada que comúnmente manejamos en el acuario. Igual, la que tú tengas en el acuario, si es 1024, 1025, 1026, pero esa adaptación tiene que ser natural. Es decir, tú lo vas a poner en cuarentena y conforme se va evaporando el agua de la cuarentena, va aumentando la salinidad. De esa manera, al llegar a 1024, ahora sí es posible introducirlo a tu acuario. 1024 o 1025, según la salinidad que tengas. Otra forma es estarle aumentando la salinidad un grado, llamamos, se llama gravedad específica. Un grado de gravedad específica, si viene en la 1014, 1016, subele un grado, 1017, 1018, un grado diario hasta llegar a 1024, 1025, la salinidad que manejes. Esa es la forma más segura para que tu pez vaya tranquilo, no tenga is y no le provoques un problema en la, ¿cómo se llama? Este, en la presión osmótica. Y luego de ahí, con el cirujano, con el cuerulus, pues hay que bajar al cuerulus, al zum, dejarlo ahí unos, un mes más o menos, metes al, al, al hepatus y luego al mes regresas al cuerulus, a cualquier cirujano que tengas, en este caso del Caribe, para efecto de que no lo vaya a agredir. Marlon, ¿en agua dulce sucede algo similar en la compatibilidad? No sé, si escuchaste como comenté ahorita, en agua dulce, pues lógico los avientas, ¿no? Pero en cuestión de compatibilidad, ¿qué recomendaciones das ahí para meter unos peces donde ya hay otros peces? Por ejemplo, sí, cíclidos. Por ejemplo, en cíclidos, lo que yo hago, por ejemplo, nosotros manejamos, este, manejamos el flower horn, pero el, ahora sí que común, manejamos flower horn short body, que ya ves que por ejemplo los flower tienen mucha fama de que también son como los betas, de que uno por, uno solo en un estanque y si le metes otro, se van a, se van a matar ahí. Pero nosotros lo que hacemos mucho, por ejemplo, con, con flower, a mis clientes que me han, que me han comprado, este, flower, yo creo que les digo, siempre me dicen, ¿sabes qué? Quiero, pero no quiero uno solo. Por ejemplo, como son, son, son flower pequeños, no, no específicamente quiero solamente uno. Le digo, mira, estos peces que yo tengo aquí, este, están, ahora sí que están juntos, están en estanque, están todos juntos, conviviendo tranquilamente. Se los llevan, y me han, me han dicho que han comprado peces de otro, de un mercado, un acuario, y quieren meter cíclidos, por ejemplo, quieren meter cíclidos, quieren meter luego a caras, peces también americanos. Yo siempre lo que les recomiendo, les digo, traten de dejar su pez, como todo, aclimatizando la parte de arriba, si ven, el, el flower, o el pez que tienen, empieza de curioso a estar picando, porque la particularidad, mucho de los, de los cíclidos, les gusta estar mucho picando, ahí picándolas. Ahora sí que lo, lo que les llama la atención, les gusta andar picando. Ahora sí, porque yo también tengo, tengo un, un acuario de, de cíclidos africanos. Este, les gusta andar ahí picándolo. Lo que yo les digo es, si hace ese tipo de, de cosas el, el, el pez, solamente déjenlo un rato en la bolsa, suéltenlo, y si el dado caso, el mismo pez, empieza, ahora sí que el flower, o cualquier pez, empieza a corretear el otro pez. Entonces, en cíclidos es más, ¿cómo se podría decir? Es más difícil que, es que no sé, no, 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 la palabra, la palabra. No es como que, agarren, y se, y se, y se peleen así a, a muerte, como con los betas. Entonces, siempre, obviamente, en todos los acuarios, como todos, siempre va a haber uno que, que sea como, como que el alfa, ¿no? Como que el que trae la batuta de, de todos ahí. Pero, siempre lo que les digo es de que, dejen primero que la naturaleza haga lo suyo, metan los, los peces. Si en dado caso, están peleándose, separarlos un poco, quitar al, al, al agresor, y volver a meterlo. Pero eso me ha funcionado mucho, fíjate que, que yo con mi, en mi acuario, tengo activos cíclidos africanos, y en especial los, este, los comandos, que luego, los que tengo, son muy peleoneros. Y lo que me funcionó mucho a mí, a mí hacer, es de que yo metía peces nuevos, y sacaba, sacaba lo que los que veía que le pegaban al otro, lo sacaba. Los ponía en un acuario muy aparte. Los dejaba uno, dos días, y lo volvía a meter. Si me volvía a ver, si me volvía a ver ese, ese comportamiento, o como un tipo castigo, lo volvía a sacar. Y fíjate que me ha servido mucho, y eso mismo le he dicho, le he dicho a los clientes, a mis clientes que me han comprado, hagan ese tipo como un tipo castigo, y vuelvan a regresar a su pez. Y si les ha funcionado mucho, el hecho de, de sacar al pez, el agresivo, no al que están molestando, sino al agresivo. Sacarlo del acuario, ponerlo en un acuario como tipo cuarentena, un o dos días, volver a ingresarlo al acuario, y les ha funcionado. Han sido como unas ocho o nueve personas que les ha pasado eso, y les ha funcionado muy, muy bien. Ok, sí, sí, entonces es que siempre, lo que ocurre es de que le cambias la jugada al agresor, ¿no? Lo sacas de su, de su territorio, y luego entran los nuevos, y para cuando viene de nuevo, pues este ya sabes que está bien aceptado su, su personalidad, y no va a batallar para adaptarse, pero no va a haber esa, ese choque, ese roce que hubiera habido, en caso de que no lo, no lo, no se hubiese sacado ese pez, ¿verdad? Sí, sí, entonces sí, ese sí, siempre es muy buen tip. Ahí en, en agua dulce no utilizan el espejito, poner un espejo, por ejemplo, aquí en Marino también se coloca un espejo, para que el desagresor se dé de tope, es el mismo, llega un punto en que se cansa, y ya deja en paz a los demás, no sé si en agua dulce también no lo usen. Lo he ocupado, lo he ocupado solamente, yo, pues, por los betas, yo, digo, vendo los betas, nosotros manejamos mucho el beta de línea, yo a todos los betas lo manejo con, con espejo, para que puedan abrir, lo que, lo que he manejado mucho con espejo, son los flowers, si ha sido como, con el mismo, porque luego, luego me ha tocado que separo, separo a veces los flowers que más me gustan, para vender, porque vendemos tanto mayorego como seleccionado, y los que agarro así seleccionados, los, los entreno, porque ya ves que también hay, hay, este, concursos de flower, y luego los llevo a separar para que estén así, y de tanto que se están viendo, ya a veces les pongo, les pongo así, este, un espejo, o les pongo otro macho a un lado, y ya no andan, ya no están agresivos como, como al principio, pero sí solamente lo he hecho con flower. Ok, y muy buena técnica esa, vamos a ver, otro, el dedito por acá, acá ahí, es mi chorro, o es el tuyo, ¿sí? Bueno, bueno, a ver, se va haciendo interferencia esto, a ver, Dice Héctor Cortés, llegando un poco tarde, pero presente, dejando mi like, de hecho, acabamos prácticamente de comenzar. ¿Cómo lo quito el micrófono? ¿Sí se oye? Sí se oye un poco. ¿Vale? ¿Qué será? ¿Conexión o qué? ¿Por qué? A ver, ah, se nos fue nuestro amigo Marlon, espero que regrese ahorita, pónganme un punto, si me escuchan, si me escuchan bien, si no se oye como acartonada la voz, o que se oiga interferencia, por favor, un puntito, si se oye bien, si se oye mal, si no les gusta como se oye, pues, este, pónganle una mano u otra cosa, menos puntito, puntito, si se oye bien. Mientras, esperemos que regrese nuestro amigo Marlon, vamos a, a ver más saludos. Héctor Cortés, ya lo pasamos, dice, tengo un acuario con ángeles pequeños pericos enanos y convictos pequeños, ¿estará bien su convivencia o qué tengo que apartar? Al menos los veo tranquilos. Híjole, se nos fue, ojale, y regrese Marlon para darle respuesta a tu pregunta, Héctor. La verdad que no soy muy bueno yo en agua dulce, sí manejo, ay, caray, ahí, espérame que me ando tropezando con los cables, aquí estoy improvisando, sí manejo mantenimientos acuarios de agua dulce, pero te soy sincero, en cuestión de peces, en cíclidos metemos de todo, metemos de todo, y si vemos uno que está teniendo problemas ahí, que está agrediendo a los demás, lo echamos para afuera. Como que los clientes muchas veces no son como que muy selectivos, si les gusta un pez y lo echan, yo no vendo de agua dulce, pero luego ya estando instalada la pecera, van y compran peces y los echan y todo. Entonces cuando llego a mantenimiento, pues veo a los que están agrediendo, y eso los saco para efecto de que no cause problema. Pero nada mejor que nuestro amigo Marlon para dar esa respuesta, porque es el especialista en el tema, esperemos que se vuelva a conectar Marlon, para que dé respuesta, mientras vamos con otra pregunta. Héctor Cortés, ¿qué alimento recomiendas para esos peces? Mira, así como el marino, también te recomiendo utilizar el Spectrum, ahí con, para estos peces, son muy buenos, es muy bueno para todos estos peces, y este, también ofrecerles mejillón, lava bien el mejillón, tritúralo, y también ofrécelos, es muy bueno para, para ellos, refuerza su sistema inmunológico, camaroncito también, igual le puedes hacer papillita, papilla de, 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 delices del mar, y, y es muy buena. Pero ese, la marca New Life, es más, de hecho aquí tengo, esta es la que utilizo, New Life, y también la One, es muy buena, la One, no la tengo aquí en la mano, ahorita nada más estoy utilizando, esta New Life, esta es buenísima, de hecho tiene, concentrado de ajo, huele riquísimo, a mí me gusta mucho, como, como huele, huele riquísimo, no, no tengo aquí el, el otro, este, no, no, no lo veo, no, no lo tengo aquí, entonces, ese, ese es muy bueno, ese, y el One, también es muy bueno, está saliendo uno nacional, el Prodac, la verdad nunca lo he utilizado, no sé qué tan bueno, salga Prodac, pero estos dos que te comenté, 100% seguro que salen buenos, Héctor Cortés, y para ciclidos africanos, su alimentación, esa también, igual, esa también puedes ofrecerles, lechuga, o este, ¿cómo se llama? No, sí, es lechuga, lechuga, orejona, le puedes ofrecer también, los mejillones también, camarón, también puedes ofrecerles, alimento congelado, por ahí venden, alimento congelado también, pero, luego, estos no me gustan tanto, porque, tienen fósforo, como conservador, y tienen silicatos, entonces, lo que es el krill, la artemia, esa, pues tiene mucho silicato, en su, exoesqueleto, y pues te puede perjudicar ahí, con algo de, de algas, al menos que hagas cambios constantes, cambios muy seguidos, pues a lo mejor, si te, si te ayuda mucho, para alimentar, con, con alimento congelado, pero, ya te digo, el camaroncito, mejillón, ese va muy bien, el spectrum, el guan, buenísimo, alimento, Juan Sebastián Cardona, ¿se podría ir a, visitar, al criadero? Sí, sí, sí puedes ir a, a visitar el criadero, lamentablemente, ya se nos fue, creo que está en, en Morelos, eh, Zacatepec, Estado, de México, creo, sí, luego, ratificamos la información, pero, sí es posible, visitar el, el criadero, ah, hay que ponerse de acuerdo con él, desde luego, ¿verdad? no llegar así como que es, vengo a, vengo a ver el criadero, no, pues hay que, hay que ponerse de acuerdo con él, y seguramente, les va a dar una cita para, que puedan ir a, al, al criadero, a observar el criadero, Carlos Eduardo Mora, punto, punto, punto Cortés, muy bien, perfecto, qué bueno que, que se escucha bien, eh, saludos amigo Cabo, ya estamos probando el Golden Coral, qué bien Israel, qué tal, cómo te va, hace rato hice una transmisión, aquí a través de TikTok, por cierto, en mis amigos de TikTok, repórtense, quienes andan por ahí de, de TikTok, saludos Jesús, 9787, muchas gracias por estar aquí presente, eh, si tienen TikTok, pues también, pueden ir a, a checar los, los likes que luego voy a estar haciendo por ahí en TikTok, vamos así para, para poder ver los, los mensajes, porque aquí está la pantalla muy chiquita, y la verdad, ya estoy medio segatón, entonces, me acerco un poquito la cámara, vamos a ver, eh, si hay por ahí alguien de, de TikTok, saludos, mande punto, punto, no veo a nadie conectado, pero luego, van pasando, este, haciendo, cómo le llaman, scroll, no, no recuerdo cómo le llaman, pasan de un like a otro, y espero que ya se queden por aquí, muchas gracias por esos likes, que me han dado en TikTok, 87 likes, acá en, en YouTube, cuántos tenemos, oiga, pues voy a bajar también esto un poquito, porque está muy retirado, es que la subí, porque luego da el reflejo de, de aquí, de la lámpara, y eso, como que no, no asiente bien el, el color, pero, pues igual también no las llego, bueno, vamos a, a seguir otro, pues ojalá y te vaya bien, Israel, espero que les guste mucho a tus peces, te digo, aquí hace rato, estaba transmitiendo en vivo, alimenté a los, a los peces, alimenté a los corales, también con Golden Coral, y pues los peces siguieron comiendo, entonces, también para los peces, les ayuda bastante, mucha proteína, es un alimento 100% natural, como los corales, como los peces, consumirían en su hábitat natural, es lo que están consumiendo, a través de Golden Coral, y bueno, pues ya espero que, luego me des tus observaciones, que me digas, qué tal se comportan los corales, eso sí, te recomiendo, apagar el skimmer, siempre que alimentes, porque lo vuelve loco, lo vuelve completamente loco, entonces, eso es porque, saturas, de carga el agua, por el momento, mientras estás alimentando, Golden Coral, pero a su vez, como tiene aminoácidos, pues este también provoca, que se incentive, la, un poquito, la conductividad del agua, y por tanto, pues, te sube mucho, la espuma, la espumación, en el skimmer, entonces, la recomendación, es apagar el skimmer, por ejemplo, puedes alimentar en la noche, ya apagada la luz, alimentas, apagas bombas de retorno, apagas skimmer, y comienzas a alimentar, o sea, que eches directo al tanque, o si estás alimentando, coral por coral, apagas los flujos también internos, que ya no haya nada de flujo, comienzas a alimentar, y luego, en 20 minutos, prendes generadores de olas, flujo interno, y listo, si quieres también, la bomba de retorno, o esa la puedes esperar una hora, y el skimmer, déjalo sin trabajar, hasta el siguiente día, no pasa absolutamente nada, el golden coral, eso te ayuda muchísimo, para que los corales, para que los invertebrados, se alimenten adecuadamente, así que, una noche que dejes sin usar el skimmer, le va a ayudar muchísimo, al biotopo, a los corales, bacterias, en general, a todos, aquí en mi caso, por ejemplo, en ningún tanque, tengo skimmer, entonces, te puedo hablar, bien de golden coral, porque, no necesitas skimmer, para mantenerlo limpio, vamos a ver, otro comentario, por acá, este me lo brinqué, de Rodrigo Arana, saludos, ya estamos listos, para seguir aprendiendo, muy bien Rodrigo, aquí esperando las preguntas, Sebastián, buenas noches, ¿cómo estás, dice, Javo, algo tarde, pero seguro, sí, no, de hecho, creo que lo saqué de, de onda, porque comúnmente, hacemos la transmisión a las 10, lo que sucede, es de que ya no iba a alcanzar, a llegar a la casa, y hacer la transmisión a las 10, por eso, descansé un ratito, estoy aquí en el, en el acuario, descansé un ratito, y voy a, estoy haciendo esta transmisión, termino a las 10, y luego ya me voy a la, a la casa, a casa de todos ustedes, sí, pero, caso contrario, no iba a terminar aquí, o sea, no iba a terminar para llegar al light, o bien, termino y no llego al light, así que, por eso lo, lo hice de esta manera, y bueno, ya de paso, por ahí ven, un poquito del acuario, aunque siendo sinceros, a mí no me gusta, como se ve la imagen aquí, en la pantalla, posiblemente, para ustedes vaya a ser igual, se ve muy azul, no, no se distinguen bien los colores, entonces, bueno, ni modo, Orlando Marván, ¿cómo estás amigo? Buenas noches, saludos a todos, dice Orlando, Orlando Marván, saludos mi buen cabo, ¿cómo estamos? Aquí estamos Orlando, chambeando y, y haciendo light, ¿cómo ves? Carlos Ramos, saludos, dice, hola Javo, saludos Carlos Ramos, Israel García, muy bien, gracias, seguiré los consejos, perfecto Israel, muy bien, Mauricio Paredes Delgado, hola, ¿qué tan peligrosos son los? Palitoxina, ¿sí te quedas ciego? Sí, claro, o sea, sí te puede pasar algo fuerte, ya depende mucho del sistema inmunológico, de cada persona, el aguante de cada persona, pero, si pudiera llegar a dejarte ciego, si te caía al ojo, puede ocasionar un derrame cerebral, cerebral incluso, entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de los corales, todos los corales, todos los cenidarios en general, tienen palitoxina, no se diga las palitoas y los oantidos son los que están más cargados de palitoxina, los arcopitón también están cargados de palitoxina, pero en general, todos los corales, llámense, todos los cenidarios, todo el filo de cenidarios, están cargados de palitoxina, entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo, y luego hay veces que ya nos acostumbramos al manejo de los corales, que hasta con las mismas manos los agarramos y no pasa nada, pero sí, siempre hay que estar prevenidos, la verdad que a mí en una ocasión, me escupió un candy al ojo, si ya de por sí tengo dañado el hemisferio derecho del rostro, pues imagínense, me escupe directo al ojo un candy radiactivo, y bueno, el radiactivo nomás es por el color, no porque sea radiactivo en sí, pero sí tiene mucho nematocitos, tiene la, la, ¿cómo se llama? la palitoxina, y pues esto como tal me provocó una inflamación en el, en el tomate del ojo, en la, la córnea, todo se me inflamó, todo lo que es el, el nervio óptico, el músculo óptico, todo se me inflamó, incluso acá por atrás, me dio como una, una pequeña neuralgia, ¿sí? Entonces, y eso porque, eh, atendí el problema rápido, prácticamente no pasó más de media hora en que me escupió, y me comenzó a revisar el médico, ya para la hora, ya me había inyectado, pues, no sé, será, no sé si sería algún antibiótico, pero sí llevaba dexametasona con, eh, otra sustancia que es para, eh, calmar la, la picazón y todo eso, no recuerdo el medicamento, pero, es para bajarla, los efectos de, eh, del daño causado por la, palitoxina, y luego también, este, pues, me lavó el ojo, todo, hizo buena chamba, y bueno, pues, si ya tenía un poco de pérdida ocular en este ojo, pues, a través de, de ese, de esa escupida del, del candido, bajó más mi, mi visión ocular en este ojo, ¿sí? Entonces, sí tengan muchísimo cuidado, utilicen sus gogles, ah, por aquí los tenía, hombre, se los iba a mostrar, mis gogles, pero bueno, por ahí los que ya vieron TikTok, o los, los, eh, los shorts de aquí de, de YouTube, ya vieron como, como son mis gogles, se ajustan totalmente, como si fueran gogles para bucear, se ajustan totalmente, de esa manera, impedimos que nos caiga por ahí algún, algún escopitajo de un coral, Carlos Ramos, Javo, tienes experiencia con la bacteria, stability, me servirá para el inicio del ciclado, sí, sí tengo experiencia con la, con la bacteria, y realmente no te la recomiendo, el ciclado, hay que hacerlo de forma natural, ¿y qué sucede? Cuando agregas bacteria, no estás ciclando, estás supliendo el ciclo, ¿sí? O, o ciclas o metes bacteria, ¿sí? Meter bacteria, es acabar con el ciclo de nitrógeno, porque la bacteria, lo va a consumir, el amoniaco, el fósforo, el nitrito, el nitrato, lo va a consumir, entonces, como tal, no vas a hacer un ciclado, de nitrógeno, el día, que llegues de, el día, que no vayas a editar bacteria, ese día, la puede pasar mal tu acuario, entonces, la recomendación es, permitir que el acuario, genere sus propias bacterias, bacterias fijadoras, que son las que se van a, a, de lo que se va a, eh, ¿cómo se llama? A sentar en las rocas, y, con eso, pues, 100% seguro, vas a tener, un buen sistema, de filtración biológico natural, como un servidor, como un este, en el tanque de LPS, SPS, también, lo llevo igual, y no, no utilizo esquimer, no utilizo nada de medias filtrantes, solamente la filtración biológica natural, sí, es decir, son acuarios, eh, biológicamente, eh, semisustentables, no necesitan mayor filtración mecánica, para, eh, llevar a cabo el, eh, la, la depuración de nutrientes, la depuración de, eh, de fosfatos, y de nitratos, y esto lo llevé a cabo, como, pues, permitiendo un ciclado natural, que se tarde lo que se tenga que tardar, tres, cuatro, seis meses, no importa lo que se tenga que tardar, pero vale la pena hacerlo, si tú metes cualquier tipo de bacteria, lo que estás ocasionando es, sustituir el ciclado, sí, y en consecuencia, el día que no le metes bacteria, vas a batallar, un ejemplo muy, muy rudo, pero, es tal cual, el ejemplo, que hay como anillo al dedo, nosotros respiramos de forma natural, ¿qué sucede? Si, ponemos un tanque de oxígeno, y en lugar de usar nuestros pulmones, respiramos con el tanque de oxígeno, ¿sí? Pues, vamos a estar vivos, vamos a estar respirando bien, oxigenando adecuadamente, pero, nuestros pulmones, va a llegar un punto, en que se van a, a, a ralentizar, van a dejar de funcionar adecuadamente, porque ya no los vas a estar, este, ¿cómo te diré? ya no los vas a estar ejercitando, el pulmón también tiene músculo, entonces, dejas de ejercitar, para cuando te desconectas el oxígeno, vas a batallar para respirar, ¿sí? Lo mismo un marcapasos en el corazón, ¿sí? Una persona sana, si le ponen marcapasos, lejos de provocarle un beneficio, le vas a perjudicar su corazón, ¿sí? El marcapasos se utiliza cuando el corazón ya está dañado, cuando ya no puede solventar o hacer toda la función necesaria para irrigar toda la sangre al cuerpo, en el caso de los pulmones, igual, utilizamos oxígeno cuando los pulmones están dañados, cuando los pulmones están bien, no puedes usar oxígeno porque lo vas a dañar, el acuario es exactamente lo mismo, así se oye muy tajante, pero lamentablemente en el mercado del acuarismo, te están vendiendo todo por venderte, te están vendiendo megacanutillos, bioblots, biobolas, canutillos, cerámicas, te venden de todo, pues porque la gente los consume y lo ven como novedad y piensan que si les va a ser efectivo, y lo compran y se pasa la voz y yo también quiero tenerlo porque pulmón no lo tiene y se pasa la voz, yo también porque ya es moda y se sigue pasando la voz y entonces ya llega un punto en que el mercado del acuarismo tiene que comprar en demasía para abastecer a toda esa moda, entonces por eso se usa, las bacterias son buenas pero no para ciclar, las bacterias son buenas por ejemplo que se te va la luz y pues subió el amoniaco, mete la bacteria porque es la mejor forma de erradicar el problema isofacto, el problema rápido, entonces metemos bacteria y nos va a ayudar a eliminar las partículas de amoniaco, de amonio, nitrito y posiblemente de nitrato, eso es de forma auxiliar para cuando regrese de nuevo la luz que ya vuelvan a jalar las bombas y el sistema de filtración, etc., pues no haya tanto problema, no se te mueran los peces en lo que llega a la luz, entonces ahí usar la bacteria, ahí si es recomendable, pero no para ciclar, no para hacer cambios de agua, no para usarlo cada semana, no para usarlo cada vez que metes un coral, no para usarlo cada vez que metes un pez, no para usarlo todos los días, no, 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 hay ocasiones especiales en que si te sirve la bacteria, pero no es usar por usar, entonces pues ese es mi punto, mi opinión, espero te pueda dar una buena respuesta, este, lógico pues los acuarios jalan de una manera u otra, pero esta es una forma natural de hacerlo, natural y segura, en este tanque, bueno en este no, pero anterior a este, mismos corales, roca, los peces no, los peces si son de aquí de este tanque nuevos, pero este, tenía otros cirujanos, y en alguna ocasión, en algún puente, ya había comentado la experiencia, pero vale la pena recordarla, en algún puente, del 16 de septiembre, nos fuimos de vacaciones, creo que fue un, un puente desde el día, 12, 12, último día, entonces nos fuimos 13, 14, 15, 16, 17, y 18, si, 6 días, nos fuimos, fuera de la oficina, y cuando regreso, fue un día martes, regreso, y que sucede, que había un cable, en frente del despacho, había un cable, tirado un cable de luz, entonces, pues, mi sorpresa, al entrar, es de que, pues, no había luz, en el despacho, no había luz, la oficina, no había luz, entonces, el acuario, pues, desde que yo me fui el día 12, y lo dejé con luz, y para el día 18, que regreso, no había luz, entonces, vi todo muy estresado, corales, los peces, nadando por la parte superior, estresados, este, pero nada muerto, entonces, ya cuando cheque, oye, pues, cuánto hace que se fue la luz, dice, no, fue el día 13, el día 13 se fue la luz, y apenas, este, la, la van, reportaron, apenas la van a conectar, ese fue un puente, lamentablemente, antes, años atrás, aquí en Torreón, hay ocasiones, en algunas colonias, se iba la luz, y tardaba días, para que fuera comisión, eh, de electricidad, a conectar de nuevo, y bueno, pues esa es una experiencia, que me tocó vivir, y salí avante, ¿por qué? porque, tuve mucha paciencia, al ciclar el acuario, me tomó 6 meses ciclando, antes de meter mi primer pez, para cuando lo metí, son peces que se dieron, al 100%, y este, dejé atrás, las malas experiencias, de, de mis primeros acuarios, y, con ese tanque, a partir de ahí, arranqué, con el pie derecho, y jamás de los jamases, y te lo digo, así, eh, jamás de los jamases, he vuelto a ciclar, con bacteria, jamás de los jamases, he utilizado skimmer, jamás de los jamases, he hecho cambios de agua, entonces, eh, hace 10 años, más de, ya 11, más de 11 años, que no hago cambios parciales, de agua, en mis acuarios, y, entonces, y, ahí están los peces, voy a meter un cirujano, poder blue, ahorita lo tengo, aclimatando, está en cuarentena, yo creo ya para, el lunes, ya lo estaría metiendo aquí, al tanque, junto con el hepatus, vamos a sacar este, cirujano que tengo aquí, está muy grande, y también ese que anda por ahí, nadando, ese, simpatiquillo, lo vamos a sacar también, porque están muy grandes, aquellos tan chiquitos, entonces, lo que quiero es de que aquellos, agarren confianza, y luego, ya después, como en un mes, ya lo regresamos de nuevo, el velífero, y a este, a este Lucas, a este loco, lo vamos a regresar, igual, posiblemente, el loco, lo echa el otro tanque, este, y mete aquí al, al cirujano velífero, este, pero ya después de un mes, ya que se adapten bien los chiquitos, los chiquitos, pero bueno, regresando al tema, si, la, la bacteria, tiene sus tiempos de uso, será muy efectiva, pero, no para ciclar. Esteban, pregunta, en el nano de 20 litros, que tipo de luz, puedo poner, a efecto, poner a efecto de los oas, pues es que, lamentablemente, en 20 litros, muchos, ya no tenemos mucha opción, de hecho, ya no hay, habría que meterle led, sí o sí, lámpara de led, a menos que, pues, tuvieras por ahí la fortuna, de, de conseguir lámparas PL, por ejemplo, puedes meterle en 20 litros, las PL que le pueden quedar, son de 18 watts, entonces, puedes meterle dos lámparas PL de 18 watts, hay, hay PL de 50-50, es decir, que tiene actínico, y tiene blanco, hay PL actínico, hay PL azul, hay PL blanco, de 10 mil, de 20 mil grados Kelvin, de 6 mil 500 grados Kelvin, si, lamentablemente, como es, eh, materia, que ya casi no se, se surten al acuarismo, pues, sucede que, aumentaron mucho los precios, por ejemplo, un foco PL, te puede costar alrededor de, 600, 700 pesos, yo aquí tengo, este, pero las, las utilizo, para, las peceritas que tengo aquí, si no, pues te los vendía, eh, y eso, pues lo estoy dejando de repuesto, porque, ya, son, son focos muy caros, no, no me convendría vender para, para quedarme sin ellos, pues, pero, eh, en estas condiciones, pues como ya, rara vez vas a encontrar pocos PL, focos, este, T5, eh, aluro metálico, HQI, y sobre todo, para una, acuadio de 20 litros, pues lo recomendable, pues ahora sí que, sin más ni más, hay que meterle, lámpara LED, de hecho, voy a, estoy es, haciendo lámpara LED, precisamente para, para un anito, entonces, eh, recomendarle eso, no hay de más, ahora sí que, no hay para donde sacarse. El blog de los peces, ¿cómo estás? Saludos David, aquí nos está siguiendo por, por, TikTok, muchas gracias por unirte David. Orlac, Aarón, Buenas noches a todos, saludos Cabo, desde Tecamac, Estado de México, saludos hasta Tecamac, amigo, bienvenido. Iván Chirino, buenas noches Cabo, buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Pues aquí, es mi primer transmisión, que hago, por, por TikTok, si tienen TikTok, los invito, a seguirme, me encuentran igual, la Laguna Marina de Cabo, arroba la Laguna Marina de Cabo, así me encuentran también en TikTok, también ahí nos vamos a aventar algunos likes, ahorita, pues nada más tengo una persona conectada, pero, espero que, conforme vaya avanzando esto, TikTok le vaya, me vaya promocionando más, a manera de llegar a más personas, de manera que, si ustedes tienen una oportunidad, de recomendar mi canal de TikTok, pues también les agradeceré mucho que lo recomienden, y este, lo compartan con sus amigos, para que crezca la comunidad tiktokera también. Ahí en TikTok, voy a estar haciendo contenido, de hecho, ya lo he hecho, pero, estaré haciendo contenido, tips, rápidos, tips express, no sé si vieron el de la cucaracha, lo subí al TikTok, el otro, eh, cuál, cuál otro hice, ah, del, del coral, el coral, el esqueleto de coral blando, que es de magnesio, uno a moradito, ese también lo subí al TikTok, tengo varios contenidos ahí en TikTok muy buenos, son tips rápidos, que, ahora sí que, pueden buscar por ahí, tips rápidos, sin necesidad de escuchar tanto rollo, ¿no?, ya que si les gusta el rollo, pues aquí los espero también, aquí en, en, en YouTube, y los likes de TikTok, como estamos haciendo ahorita, nada más que, lamentablemente, se me está yendo mucho la, la señal, aquí en, en TikTok, me aparece mucho como, este, ¿cómo se llama?, eh, que no hay conexión, se, se tira el live de repente, y luego se sube, pero no se ha cortado, no sé, pues ahí estamos, espero que llegue más gente por TikTok, cualquier pregunta, también, ahí estoy en la orden. ah, Mauricio Paredes, hablabas del uso de yodo, yo le pongo tres gotitas de yodo, uso humano, parece que funciona bien, ok, eh, hay veces que, el yodo, lo que es la pintura de yodo, o, yodo, como tal, tiene otro yodo, es un radical libre, y eso, eh, te provoca, luego, problemas con las bacterias, ¿sí?, entonces, eh, cuidado con eso, utilizamos, eh, yodine, yoduro de potasio, es el que utilizamos, ¿sí?, no, no yodo libre, y por, porque, luego da problemas con las bacterias, luego por ahí, te puede comenzar a aparecer algas, de ahí que no utilicemos el, este tipo de yodo en el acuario, en algunas ocasiones, si se llegó a recomendar, desde luego, si vi que, recomendaban usarlo, lo llegué a utilizar, y de ahí, es de que te recomiendo, pues no lo, no lo uses, ¿verdad?, pero bueno, ya es cada experiencia en lo personal, es, es mi mala experiencia que tuve, ¿sí?, eh, lo ideal es utilizar yoduro de potasio, está por llegarme, de hecho, yoduro de potasio, si quieren adquirir, marca Ken Marín, igual también, hago yoduro de potasio, mi marca Laguna Marina, pero, está por llegarme también la marca Ken Marín, si desean, eh, agregarlo, este, necesitamos un test también de yoduro de potasio, para ver, cuál es el nivel de yoduro de potasio, y editar lo que necesitemos, de nada valdría editar, si no llegamos al, al nivel que necesitamos, y, igual también, de nada valdría, editar de más, porque nos puede generar problema con nuestros corales, por eso, la recomendación también es utilizar, eh, una, un medidor de, de yodo, eh, el salifer, ese, sale bueno, el yodo sale bueno, no, no tiene tanta falla lo utilizado, y no tiene tanta falla el salifer, lo que sucede es de que, como el yodo luego se convierte en radical libre y todo, y tiene una, una sustancia, este, que es la que lee la, la que nos interesa, que es lo que lee la, eh, los test de, eh, ¿cómo se llama?, como el salifer o de colorimetría, entonces, este, pues no, no hay tanto pierde ahí con el, con el salifer, ya si utilizan un jana o un elos, mucho mejor, Ángel Repiso, buenas noches amigo, un saludo, y aquí presente, excelente Ángel, ya viste mi tanque Ángel, aquí en una hora de presumido mira, déjame, me muevo un poquito, aunque, no me gusta como se ve todo azul, pero bueno, ya lo, ya lo conocen verdad, si se, si se fijan allá, no, está bien chiquito, ni se ve siquiera, ahí, ese, ese es un payasito que metí nuevo, de hecho, me llegaron payasitos, a partir de lunes, ya, se van, ya, se van los que ya están encargados, los que ya están pagados, y bueno, pues vamos a sacar, me van a quedar alrededor de, como 40, 45 por ahí, si no mal recuerdo, payasitos, payasitos el aris, y este, pues fue uno que me gustó, andaba batallando por ahí para, para nadar en bola, y este, bueno, lo, lo fui aclimatando poco a poco, más rápido, que la bola de los ocellaris, y ya lo metí aquí, aquí al tanque, también reducí un poquito la salinidad, para dejarlo a 1024, me, este, me llegaron a 1020, y bueno, pues ya, por los días que tiene aquí, pues comenzó a subir, 1022, etcétera, pero este lo forcé un poquito más, para meterlo aquí al tanque, aquí, es mucho mejor que en la, en la cuarentena donde tengo los demás, porque, si lo veía medio fregadón, entonces, pero fregadón porque, le faltaba un poquito de aire, entonces aquí, se alivianó muy bien, de repente baja, con el otro, ah caray, espérame, es que ando torcido, aquí está, sí, aquí está, aquí está el otro, el, el otro pececito, este es un moca, de repente baja, ahí con el moca, pero, no, no se está mucho, ahorita como que se está muy, mucho allá arriba, ya será poco a poco, que se adapte a la presión osmótica, de este tanque, y luego, pues ya, irá bajando, vamos a ver, pregunta Javo, estoy armando tanque de 300 litros, me recomiendas meter skimmer, o no, entre semana comienzo ciclado, bueno, para el ciclado no necesitas skimmer, de hecho, aquí, aquí tengo el tema, comenzando en el acuarismo marino, es la, es la liga de, lista de reproducción, ahí, te recomiendo que lo veas, porque ahí doy muchos tips, muchas recomendaciones, para que comiences con el pie derecho, entonces, en el ciclado, no se utiliza skimmer, al, al menos, un servidor, no recomiendo utilizar skimmer, ni luz, ni bacterias, cada, cada acuarista, tiene su fórmula, pero yo no recomiendo utilizar, más que, bomba de flujo interna, si ya le montaste el zoom, bueno, pues prende la bomba de retorno también, pero no le metas, eh, filtración, eh, biológica, en el zoom, no metas filtración mecánica, nada, deja que, se cicle, todo lo de arriba, que es lo que nos importa, en el zoom, no nos importa nada, todo debe estar acá arriba, en el zoom, si acaso tienes skimmer, ágale explorer, chaieto, eh, sea reactor, o sea, refugio, ok, pero ya, de que le metas material filtrante, y piedra al zoom, eso sí, olvídate, te va a dar problemas, y, comienza, sin skimmer, ya cuando, eh, ya termina el ciclado, que, ya comienzas a, a meter corales, entonces, si necesitas el skimmer, pues le metes un skimmer, si, si la filtración biológica, es suficiente, para, erradicar, el, las, moléculas de amonio, de nitrito, y mantener el nitrato, a raya, síguele sin skimmer, ya cuando necesites el skimmer, pues ya lo comprarás, o igual, cómpralo, si está de oferta, cómpralo, y lo guardas, para cuando lo utilices, si, este, no es que, no, no esté peleado, con los skimmer, lo que sucede, es de que, los sistemas que tengo, no necesitan skimmer, he tenido sistemas, con más peces, y tampoco necesitan skimmer, esto, es gracias, a la calidad de agua, uso agua destilada, en, en mis acuarios, entonces, gracias a la calidad, y al, buen manejo, que tengo, del sistema biológico, en los acuarios, pues, me permite, mantenerlo, sin skimmer, igual, tampoco hago cambios de agua, hace más de 10, más de 11 años, ya, que no hago cambios de agua, entonces, este, por eso te digo, el skimmer, no lo, no lo necesitas como tal, Mauricio Paredes Delgado, compre 8 camarón pimienta, hace 3 semanas, no lo volví a ver, pero, si veo que tengo, menos aptáceas, si, luego los camarones, pimienta, por ejemplo, aquí tengo camarón pimienta, este, también me llegó camarón pimienta, y, pum, se desaparecieron, luego, agarras una piedra, pues ahí está, abajo de la piedra, en la noche, es cuando salen a pepenar, por qué, porque, son muy cohibidos, y se cuidan mucho, de que, luego, no anden muy cerca de los peces, porque luego hay peces que los pueden atacar, este, aunque no coman camarón, hay peces que luego atacan, nomás por, por andar fregando, y, este, y los camarones, ya son más nocturnos, en la noche es cuando salen, y es cuando hacen su chamba, por eso, si ves menos aptáceps, quiere decir que, ahí están haciendo su chamba, ahí, me llegaron unas mariposas, eh, en la lista venía como mariposas, bandas de cobre, pero, no, no son bandas de cobre, son bandas, son mariposas bandeadas, supuestamente comen aptáceas, en general las mariposas comen cenidarios, las aptáceas son cenidarios, en consecuencia, se las deberían de comer, pero, hasta ahorita, no me han tocado, ni una sola aptácea, que les puse ahí, entonces, pues, ojalá y, este, pues, se vayan acostumbrando, ¿no?, pues, tienen apenas una semana, que las metí, ojalá y se vayan acostumbrando, a, a comer, y, que coman aptáceas, y, bueno, ya para venderlas como comelonas de aptáceas, lo malo es de que, pues, comen cenidarios, comen cualquier, cualquier corale cenidario, entonces, pues, más bien sería recomendado para, peceras que, eh, no tengan corales, las mariposas bandeadas, pero bueno, pues ya, y luego le metemos un coralito, a ver qué hace, a ver si, a ver si no lo pepena. Carlos Ramos, consejos que valen, oro, jabó, gracias, pero no entiendo cómo hacer, el proceso de ciclado natural, agrego un pedazo de camarón, y es lo único, que necesito para, crear la bacteria natural, si, o sea, tú no tienes que hacer nada, más que meter el camaroncito, digo, aquí en los videos, ahí te, te lo explico de pe a pa, por qué suceden las cosas, si, este, sería, ocioso, repetir lo mismo que digo en los videos, por lo tanto, te recomiendo que vayas a ver los videos, hay un video que se llama, la importancia del ciclo de nitrógeno, pero, el que, me interesa que veas más, más que ese video, es uno que dice, qué hacer mientras cicla mi acuario, o qué hacer, mientras termina el ciclado, pero, casi creo que es, qué hacer mientras cicla mi acuario, si, entonces, ve ese video, ahí te, doy muchos tips, y te digo el por qué, por qué sí, por qué no esto, por qué sí esto, por qué no lo otro, si, te doy muchos tips, entonces, si sería recomendable que lo vayas a ver, pero, desde ya te puedo decir que el camarón, eh, va a iniciar el proceso biológico, como tal, proceso natural, y esto, eh, incluso, sin que le metas camarón, metiendo roca, metiendo arena, se va a iniciar el proceso, solamente que el camarón, lo va a acelerar, si, entonces, por eso la recomendación del camarón, pero, en general, si no tienes camarón, no necesitas meterle camarón, le puedes meter alimento de pez, le puedes meter una lechuga, le puedes meter un tomate, lo que sea que, lo que, cualquier cosa orgánica, lo puedes meter al agua, y esto, en su descomposición, va a generar bacterias, ahí te lo explico, a, a grosso modo, perdón, de forma detallada, cómo sucede esta transformación, si, entonces, ahí sí, te recomiendo verlos, para que, aprendas bien bien, cómo, cómo es, y no te vayas a ciegas, Spike, hola Javo, buenas noches, me vendieron tres payasos de dos centímetros, y al día siguiente, de llegar, le dio Ish, mi acuario es nuevo, a los 25 días murieron, compré otro del mismo vendedor, y a las cuatro días, se murió, híjole, pues ahora sí, que hay que revisar, las condiciones de tu acuario, vamos, no podemos echar la culpa, a las condiciones del agua del vendedor, si tú los viste nadando, si estaba todo bien, porque incluso hasta aquí, me ha pasado, por ejemplo, aquí los payasitos, que me llegan, llegan igual, dos centímetros, hay veces que, hasta sin color llegan, entonces, yo aquí los dejo en cuarentena, llegan con hiposalinidad, de mil catorce, mil dieciséis, los dejo en cuarentena, ya cuando alcanzan una talla, un poquito más grande, digo, les echo acelerador de crecimiento, como a los 15 días, ya dan un poquito más de talla, entonces, ya es posible venderlos, ya que estén adaptados 100%, a las condiciones de un acuario, ya los comienzo a vender, y bueno, pues aquí salen de pulgada, pulgada y media, más o menos es lo que, lo que salen ya de venta aquí, pero, a lo que voy es de que, pues, en 15 días no se murieron, y andan nadando bien, todos, activos, todos, pero cuando llegan a un acuario, por ejemplo, hay, dos clientes que me dicen, oye, pues es que, al siguiente día amaneció muerto, pues eso posiblemente, haya sido una mal, un mal proceso de aclimatación, o en su defecto, algo que, no les haya, no se hayan adaptado bien, en el acuario, si entonces, hay que revisar bien las condiciones de tu acuario, para efecto de que puedes recibir bien los payasitos, en el caso, si tu acuario, es de nueva creación, es común, que se puedan morir los payasitos, porque, pues lamentablemente, es posible que no haya acabado todavía el ciclado de nitrógeno, sobre todo, si usas bacteria, aquí es donde, cabe la importancia de no utilizar bacteria cuando estás ciclando, porque si no, es de cajón que, vas a tener que utilizar bacteria, para, para todo, es, es como un acuario con, con alergias de cuenta, las personas que, eh, padecen de alergias, necesitan estar tomando medicamentos, constantemente para mantener bajas las alergias, el día que dejan de utilizar medicamento, se les inflama la nariz, y comienzan con alergias, y cuídate que, no se la acaban, los acuarios, es exactamente lo mismo, hay que dejar que ellos mismos agarren, sus anticuerpos, agarren sus bacterias, todo, para que no nos den este tipo de problemas, spike, con el vientre hundido, eh, comúnmente cuando es por vientre hundido, es por, o por parásito, o por, eh, que no, no se adaptó bien a, a la presión osmótica, mira, por ejemplo, este pececito, que anda, ay, es que no, ese pececito, esa, esa mancha blanca que se ve por ahí, caray, jaja, como, este, esta manchita que se ve por ahí, es un pez que acabo de meter, ya lo había comentado ahorita, baja muy poco, porque apenas se está adaptando a la presión osmótica, si, entonces, eh, si yo lo obligo a bajar, pues, posiblemente, no va a durar mucho, entonces, por eso anda mucho arriba, va a llegar un punto, unos días, yo creo, que se acostumbre, a la presión del acuario, que haga bien su intercambio osmótico, en su cuerpo, en su interior, y, va a comenzar a bajar, y subir, sin ningún problema, si, pero mientras, es común que los payasitos, no anden así, cuando son tanques, altos, que se la pasen arriba, porque necesitan adaptarse, a la presión, del, del tanque, eh, generar su presión, presión osmótica, interna, si les toma un poquito de problema, entonces, hay que dejarlos que se adapten poco a poco, de ahí, es donde, entra la importancia, de la cuarentena, si tú tienes cuarentena, rompes, con estos problemas, pero si no tienes cuarentena, si lo metes directo, a tu tanque, es cuando comúnmente, hay mortandad de peces, Mauricio Paredes Delgado, ¿cómo le vas a hacer, para sacar, tu cirujano, de tu tanque, con una bolsa, por ahí tengo un video, un video, eh, donde saqué, un Lucas, con una bolsa, una bolsa de, 60 por, 60 de largo, por, no te creas, son como 40 de largo, por, creo que son 20, 20 o 18 centímetros, más o menos, de, de hacho, no recuerdo bien, este, con eso, con eso la saco, le meto alimento, ahí a la bolsa, y, los hambri un ratito, de hecho, si, lo hago, antes de alimentar, pues, va mucho mejor, entonces, así es como lo saco, con esa bolsita, y ya tengo años haciéndolo, luego por ahí, hice una, una trampa, pero me resultó, más benéfico con la bolsa, que con la trampita, de esa trampa de acrílico, pero, con la bolsa, me resultó, más rápido, dos, tres minutos, y, vámonos, ya va para afuera, entonces, ahí está un video, hay un, hay un video, en el apartado de peces, del acuario marino, apartado de peces, del acuario marino, ahí está un video, creo que se llama, atrapando, o, no, haz tu trampa, económica, para peces, haz tu trampa, para peces económico, algo así se llama, el video, pero, ahí está, en el tema, de, de los peces, es, es muy sencillo, no, no requiere, máximo gasto, nada, por el estilo, todos, tenemos una bolsa, ahí en casa, Israel García, ahorita que me mencionas, lo de la luz, hace días, se fue de mi casa, pero, solo por dos horas, el detalle, es que uno de mis peces payaso, desapareció, ya que lo encuentro, ya que no lo encuentro, por ningún lado, así son los peces payaso, luego parece que, son abducidos, por no sé quién, desaparecen, igual, chécate en el zoom, hay veces que aparecen, después de tiempo en el zoom, hay veces que se quedan atorados, en la tubería, sobre todo si tienes, llave de bola, hay veces que se queda atorado, por ahí en la tubería, hay que buscarlo, pero, si te puedo decir, por ejemplo aquí, también, en este acuario, y en todos los acuarios, así me ha pasado, de repente, ya no veo al pez, me pasó con una morena, una morena, no sé, si conozcan las morenas, parecen víboras, son peces, pero parecen víboras, entonces, parecen anguilas, de hecho, las confunden mucho, con anguila, y, desapareció la morena, o sea, soy el único, que atiende, el acuario, y, no encontré, la morena, por ningún lado, por ningún lado, y no es así, como que haya una parte, donde no pueda llegar, todos mis acuarios, puedo llegar, hasta el más recóndito lugar, entonces, para que no haya aparecido, la morena, pues, me habla, qué pasó con la morena, a dónde fue, moví, rocas, moví, el acuascaping, moví todo, apareció la morena, desarme tubería, no sé, si sepan, mis tanques, todos, la tubería, es 100% desmontable, porque, limpio la tubería, cada, cada, cada tres, o cuatro meses, según necesidad, entonces, desmonté la tubería, no estaba la morena, en el sur, no estaba la morena, no sé, qué, qué pasó con la morena, medía 35 centímetros, cuando desapareció, no sé qué pasó, no me explico qué pasó, son de esas cosas, eh, que en serio, son paranormales, extranormales, eh, no sé, a lo mejor, ahorita que estamos con lo del efecto Mandela, a lo mejor estaba en otro, en otra dimensión, no sé qué pasó, pero así igual, los payasitos, de repente desaparecen, la morena, digo, 35 centímetros, y no sé dónde quedó, qué pasó, ahora sí que, ni modo de decir, ah, es que vino un cliente y se la robó, no, porque, no, esa morena no estaba, a la vista de los clientes, sí, entonces, pues, ahora sí, son cosas muy raras, pero igual, busca por debajo de los atolones, a ver si, le encuentras por ahí, a ver si, si aparece, atolones, rocas, así les digo yo, las rocas, atolones, Mario, cómo estás Mario, saludos, Javo, dice Mario Goldfish, presente en el live amigo, muy bien Mario, muy bien, dónde están las caguamas Mario, échame una para platicar al gusto, eh, Israel García, ni fuera, ni adentro del tanque, y no quiero, no quiero mover las rocas, por si acaso, hubiera muerto, y este, debajo de ellas, bueno, si tu tanque, ya es maduro, no tienes problema, aquí se han muerto peces, y a los tres días, ya está el esqueleto, ¿qué pasa? entre bacterias, microbios, microfauna, todos la consumen, es parte de la cadena trófica ya, entonces, a los tres días, ya está hecho, ya es puro esqueleto, ya, hay puro esqueleto, a los seis días, ya no hay ni esqueleto, siquiera, eso es porque, la, las bacterias, la cadena trófica, microbios, todo lo que hay en el acuario, se encarga de consumir, todos esos restos, eso es lo bonito, de mantener un acuario, biosustentable, un acuario natural, tenemos, los mismos procesos, como si estuvieran en el mar, aquí lo tenemos en el acuario, si, de ahí, ahora sí que ese es el plus, de, de un servidor, de un, de los tanques de un servidor, qué pasa, si no, si tu tanque, no, no es, biosustentable, qué sucede, pues tu tanque, tu, tu, tu pez se muere, y de volada, te va a generar amoníaco, amonio, espuma en el acuario, ese típico olor de huevo, podrido, o de pescado muerto, va a ser típico, y posiblemente, vaya a haber peces boqueando por arriba, corales cerrados, porque se murió un pez, si, esto nos habla de mala calidad biológica en el acuario, en alguna ocasión, no es por hablar más del, del compañero acuarista, pero, ya le había hecho una, una observación, tampoco es por darme, dejactarme de mucha experiencia, pero son cosas que, los veo constantemente, en los acuarios que luego me contratan para corregir problemas, si, qué pasaba, este, este acuarista, pues es de los acuaristas muy empeñados, mucho empeño en, en su pecera, mete corales, se le dan muy bonitos, le mete ácido hialurónico, y le mete cuantas cosas se le ocurre al acuario, cosas que no hago, aquí, y, qué sucede, que de repente, sucede que, eh, por ahí comienza, a tener problemillas, le recomendé que utilizara, el, el, el ozono, le digo, mete ozono, si tienes ese problema, posiblemente, no haya un buen intercambio de gases, no esté, no esté metiendo oxígeno al tanque, y, le están metiendo igual, mismo dióxido de carbono, sale y entra, entonces, mete un, un generador de ozono, para purificar el, el oxígeno de tu tanque, mejorar el redox, si, y este, caray, recibió una respuesta, muy grosera, dice, no, que pues, que, mi acuario no anda mal, que no lo necesito, y, ya sabes cuanta cosa, bueno, fue una observación que yo le di, bueno, pues resulta que a los 15 días, le echó la culpa que se le había muerto un pez, y ese pez mató a todos los corales de su tanque, si, no sé si, fue real esto, o, se le pasó la mano editando algo, y se murió todo, y, y le quiso echar la culpa a algo, no sé qué pasaría, la cuestión es, que cuando no tienes un sistema biológico natural, cualquier cosita que pasa, es una cosa muy enorme que va a suceder en el tanque, una cosa pequeña te da resultados muy pesados, en un tanque que no es biológicamente natural, si, de ahí, siempre la recomendación, a buscar lo natural en tu acuario, de ir por lo natural, eliminar, biobolas, canutillos, mega canutillos, bioblogs, biosferas, que te venden, los marine pure, todas esas cosas, que sinceramente, no te sirven más que para ser puro detrito, y, este, estar apelmazando ahí, no, mejor llevarlo natural, si necesitas skimmer, mete skimmer, no hay problema, mete skimmer si lo necesitas, pero, antes de un skimmer, yo diría, un filtro de algas, algal truff scruber, si, si el problema son algas o nutrientes, un algal truff scruber, te hace muchísimo más chamba, que un skimmer, pero, si no necesitas, un algal truff scruber, mucho menos necesitas un skimmer, si, por ejemplo aquí, no necesito, ahorita no tengo algal truff scruber, el zoom, lo tengo totalmente limpio, no se, si se echaron el video, la, el serial de videos, fue una, una semana y un día adicional, donde hice mantenimiento al acuario, ahí les mostré el zoom, para que vieran que no, no tengo absolutamente nada de roca, nada de nada, está completamente limpio, toda la, la filtración, se lleva aquí arriba, toda la actividad del acuario, que me muevo, toda la actividad del acuario, es aquí, todo, todo, todos los procesos, suceden aquí, ciclo de fósforo, sucede aquí, no en el zoom, ciclo de, de, de carbono, sucede aquí, no en el zoom, entonces, si todo sucede aquí, como es que van a alimentar, las supuestas bacterias, que se generan, en los materiales filtrantes, que, que le meten al zoom, necesitarían igualar, la iluminación, que tienen en su tanque principal, en el zoom, para que haga también allá en el zoom, la función, del ciclo de, de fósforo, y el ciclo de carbono, si se lleva esta función, en consecuencia, también se va a llevar la función, del ciclo de nitrógeno, pero si no se llevan estas dos funciones, definitivamente, no va a haber manera, de que haya una, un proceso biológico, natural, en el, en el zoom, si, entonces, se va la luz, o cualquier cosa, que desconecten, de, como se llama, la, la entrada de flujo del zoom, al tanque principal, pues, dejan sin bacterias, dejan sin filtración, al tanque principal, porque todo lo tienen abajo, y mediocremente, realmente, pues, eso les ocurre, problemas, algas, y, bokeando peces, de todo, por eso, la recomendación es, todo aquí, todo biología, aquí, si los, megacanutillos sirven, suban los mejor al tanque, para mí, lo personal, considero que no sirven, pero si ustedes consideran, que son buenos, pues, mejor métalos al tanque, no lo metan al zoom, si, este, en el zoom, no nos sirven para nada, entonces, así la cosa, se desconectó de tiktok, déjenme conecto, de nuevo, de tiktok, que bueno, pues ya casi nos vamos, ya casi nos vamos, pero, vamos a conectarnos, a tiktok, ahí estamos, de nueva cuenta, en tiktok, ahí estamos ya en tiktok, bueno, pues así la cosa, Israel García, entonces, este, te digo, ah bueno, y el problema con, con el amigo este, es de que, se le murió todo, él, él le echó la culpa, a que un pez, se atoró en un coral, y que este, contaminó, el pez, murió, contaminó al coral, y ese coral, contaminó a otro, y, y así se fue la cadena, realmente, no, eso no, en, en acuarios, que están al 100%, eso no sucede, si sucede, es porque el acuario, estaba por los suelos, ahora sí que, una disculpa, no sé si, estará bien el acuario, o estaría mal, pero, cuando eso sucede, que se te muere un pez, y se te muere todo, es porque, la biología del acuario, estaba por los suelos, reitero, una buena biología, en el acuario, se muere un pez, no necesita sacarlo, va a formar, parte de la cadena trófica, va a ser consumido, por microbios, por bacterias, por larvas, por todo, por microfauna, y esto a su vez, va a generar carbono, en el tanque, y esto a su vez, va a generar bacteria, en el tanque, entonces, es un proceso natural, en el, en el mar, nadie saca los peces, si, solito, se autorregula, el mar, ah, perdón, Esteban, me brinqué, dice Esteban, Javo, que diferencia hay, entre la filtración, de un acuario salado, y dulce, no debe haber, ninguna diferencia, el, igual, como en salado, en dulce, también se lleva, exactamente, mismos procesos biológicos, fósforo, nitrógeno, fósforo, carbono, y nitrógeno, estos procesos, se llevan, en el mar, en agua dulce, en terrarios, en pasto, en agricultura, en todos lados, en cualquier ecosistema, forzosamente, se llevan, estos tres procesos biológicos, esto no lo estoy, no lo estoy inventando yo, eh, esto, esto es biología, 100% natural, es bioquímica, esto no lo invento yo, esto lo aprendí de, si, entonces, un acuario, tiene que llevar, un proceso de fósforo, un proceso de carbono, y esto, como tal, da nacimiento, a un proceso, de nitrógeno, eso es, una función natural, se genera, eh, fósforo, y, en automático, ya estás generando, moléculas de carbono, fosfatos, y, amoníaco, y esto, como tal, pues va a generar, el nacimiento, de, de bacterias, para generar, el proceso, de nitrógeno, si, el ciclo de nitrógeno, con que finalidad, con la finalidad, de erradicar, las partículas de amoníaco, y las partículas de fosfato, existentes, por el ciclo de carbono, si, que a su vez, existieron, por el ciclo de fósforo, que a su vez, existió, por, el, el nacimiento, o el allanamiento, de la cadena trófica, o sea, son ciclos, que están completamente ligados, sea, en terrestre, sea, en aguas, de agua dulce, sea, agua salobre, sea, en montañas, sea, en ríos, en cuevas, en, en el mar, en todos lados, se dan estos procesos, entonces, en acuario, de agua dulce, también necesitas, roca, para almacenar ahí, suficiente bacterias, que le va a hacer frente, a la carga, a la carga biológica del acuario, y luego, por ahí, ya en agua dulce, nos dan, los, los canotillos, no, no, nada, métele un canotillo, que ya tengo ya de años, eh, ciclado, y métele un canotillo, y con eso tienes, o sea, puras mentiras, eh, por ahí, hace unos días, vino un cliente, ah, no es que sabes que, me vendieron un pez, y me vendieron agua con bacteria, me dice que con esto, ya, ya puedo meter el pez, imagínense, o sea, no, no, no es posible, vino el cliente, porque se le murió su, su pececito, desde luego, la pecera no estaba lista, apenas la había comprado, le dieron el agua con bacteria, y le, y le metió el pez, en ese mismo día, eso no se hace, eh, hay que llevar un proceso, eh, de, aclimatación, un proceso biológico, un proceso químico, para el acuario, y luego ya meter los peces, nunca hay que arriesgarlos, déjenme, me tomo un poquito, Marisol, dice Marisol, ¿cómo estás Marisol? buenas noches, dice, saludos Javo, empecé a ciclar mi nano, hace una semana, y ya, hoy, ya hay microfauna, en los vidrios, voy siguiendo, tus videos, qué bien Marisol, excelente, sobre todo, en esta época, ya comienza, a generarse, el nacimiento de, de microfauna, eh, comúnmente, entre mediados de, no, finales de febrero, y mediados de marzo, es cuando, van a encontrar los vidrios, tapizados de microfauna, de esos puntitos blancos, muchísimo puntito blanco, en los vidrios, porque, es la época, en que, crece mucha microfauna, el año pasado, se nos adelantó el ciclo, fue, eh, a principios de febrero, entre principios de febrero, y mediados de febrero, pero, comúnmente, es entre mediados de febrero, y principios de marzo, si, entonces, eh, pero que bueno, habiendo microfauna, quiere decir, que, ya, estás pasando, el proceso de, de fósforo, ya estás, en el de carbono, y lo que va a seguir, es el de, ciclo de nitrógeno, lo primero, que aparece, antes del ciclo de nitrógeno, es precisamente, bacterias, microbios, microfauna, y luego ya, el proceso que hacen, es lo que ayuda, a, generar, la, eh, desintoxicación, del, del amonio, se transforma en nitrito, y luego desintoxica el nitrito, se transforma en nitrato, y así se va, que bueno, que bueno, que bueno, que va todo bien, Marisol, speaker, Karina Santos, como estás Karina Santos, bienvenida aquí a Tik Tok, muchas gracias, por estar aquí presente, eh, les recomiendo, también, irse a Tik Tok, los que tengan Tik Tok, ahí voy a estar, haciendo, likes, y, este es mi primer live, de hecho, aquí en Tik Tok, he hecho, otro muestreo, de mis acuarios, el de, nano clone, y este, pero, este es el primer live, donde estoy, hablando en Tik Tok, así que, muchas gracias, Karina Santos, por estar aquí presente, y bueno, pues, todos ustedes, de aquí de YouTube, también los invito a pasarse a Tik Tok, así me encuentran, arroba, la Laguna Marina de Jao, arroba, la Laguna Marina de Jao, así tal cual, me encuentran en Tik Tok, muchas gracias, dice, Spicle, muchas gracias, por responderme Jao, como podría, ayudar a un pez, para que se adapte, al cambio osmótico, o basta con tener, el mismo nivel de salinidad, que sigan, los éxitos, y tocan las bendiciones, hay que atimatar, siempre hay que, cuarentenar a los peces, es lo ideal, es la mejor forma, de ayudarles, en la cuarentena, solamente en cuarentena, mmm, hay veces, que los peces, son súper aguantadores, y lo vas a vaciar a la pecera, y se va a adaptar, y órale, que bien, pero, lamentablemente, el, 80, 90 por ciento, de los peces, hay que tratarlos, con, hilito delgado, si, con mucha delicadeza, porque, son muy delicados, como tal, si, entonces, hay que cuarentenarlos, sí o sí, es la mejor forma, de mantenerlos vivos, miren, yo tengo, mi cirujano hepatus, ya con ganas, de meterlo aquí, y al cirujano, este, como se llama, al powder blue, también, ya con ganas, de meterlo aquí, pero, es que llegaron, a, a 1014, de salinidad, entonces, los estoy adaptando, poco a poco, y luego, ya, por ejemplo, ya está, el hepatus, ya está en el de 250 litros, el otro, todavía está en cuarentena, pero, para el lunes, yo creo que, el lunes, ya lo voy a tener aquí, sí, y ya lo que sigue, se van a estar adaptando aquí, posiblemente, les vaya a parecer ir, porque se van a, se van a estresar, no, nada que ver el, el tanquecito, de 40 centímetros, con este de 60 centímetros, sí, la presión que hay, en 600 litros, es muchísimo mayor, que la que tenemos, en 250 litros, entonces, eh, aquí no es de, tres veces mayor, no, esto es que, por cada, tantos litros, eh, se aumenta, en volumen, de mil mililitros, o, diez millar, no sé cómo está la, la cuestión del, la presión osmótica, pero, el caso es de que, aumenta muchísimo, la presión osmótica, de un 250, a un 600 litros, sí, eh, por ejemplo, los payasitos, que comúnmente, los tienen en criaderos, son pequeñitas las peceras, así pueden ser 500 litros, todo el sistema, de, de crianza de los payasitos, pero, comúnmente, las tienen en peceritas, de 30 por 30, chiquitas, entonces, no hay mucha presión ahí, en, en esas peceritas, entonces, qué sucede, que los peces, pues, están adaptados a eso, para cuando llegan a estas peceras, es, que luego los vemos nadando así arriba, sí, te digo, este pececito, le force un poquito la, la aclimatación, la cuarentena, se la force un poquito, porque, lo vi muy, muy fregadón, y, consideraba que, posiblemente, no iba a aguantar la cuarentena, no estaba enfermo, nada por el estilo, lo que pasa, es de que, luego las bolsas, se van a la mera orilla, y, luego la bolsa, como que se, eh, se arruga, y esto le estaba provocando, eh, problema para respirar, si, prácticamente, se estaba aplastando con la bolsa, entonces, tuve que hacer otro tipo de aclimatación, y aquí está, ahí está nadando, después de que estaba casi moribundo, ahí está nadando bien, sin problema, y, ahora lo que necesitamos, es de que se adapte, a la presión osmótica del tanque, ya, aquí, apenas lo pasé ayer, en la noche, ayer en la noche lo pasé, así que, apenas tiene una, una, un día completo, ahí nadando, es normal que se, que se ponga así, este que está aquí, abajo, donde estoy, este, este, no, acá de este lado, acá de este lado, está, ese, ahí está un moca, y pasó lo mismo, dos, tres días, y luego ya bajó, ese, lo tenía en el de 250 litros, en el de 250 litros, se la pasaba arriba, y luego ya como a la semana, ya bajó, normal, yo cuando lo pasé aquí, igual, se la pasó arriba, y poco a poco fue bajando, eso es un proceso natural, se tienen que ir adaptando poco a poco, Carlos Eduardo Mora, acabo, en el caso de que, ya tenga, con la filtración en el zoom, hay opción de transformarlo, para retirar esa filtración, y dejarlo con, solo con filtración natural, cuáles serían los pasos, aquí tengo precisamente, eh, los pasos a seguir, eh, checa el tema del, la filtración biológica, checa el tema de las bacterias, en el zoom, checa el tema de, de, material filtrante, contra skimmer, eh, casi en todos los temas, lo, lo digo, hay que ir quitando, poco a poco, si me gustaría que, que vieras los videos, para que te nutras, sobre la, los tips que, que doy en los videos, porque de esa manera, este, vas a sacar tu tanque, al 100% de forma natural, viendo los videos, son videos, son videos, que, antes los hacía de media hora, el video, imagínate, para tocar un tema, entonces, eh, pues posiblemente, nos alargaríamos, aquí como, cuatro horas, entre ese tema, y otros, y otros, y este, y no es la idea, entonces, te recomiendo ver esos videos, en el sistema de filtración, en el equipo, para el acuario marino, ahí están esos videos, también, en las algas, eh, las algas del acuario marino, bueno, ahí también, están videos, muy interesantes, que te van a servir, precisamente, para la pregunta, que, que tienes, que estás haciendo, de antemano, te comento, pues que hay que ir sacando, poco a poco, todo lo que tengas, en el zoom, hasta, eh, cada 15 días, ir sacando, y, para que se vaya, poblando bacteria, acá arriba, si, hay que estar sifoneando, y bueno, pues más tips, ahí, que ahorita, no me acuerdo, pero ahí te doy, ha habido por haber, de P a P, de inicio a fin, de A a Z, del 1 a, ¿cómo se llama el, aquí lo tengo en la lengua, el número infinito, Google, 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 el número infinito, el, el número infinito, ah, no me acuerdo el nombre, bueno, del 1 al infinito, ahí te digo los tips, que, ha habido así para ver, que, necesitas para, hacer esa transición, y, no te preocupes, lo que tienes abajo, de nada, te está sirviendo, y, conforme va sacando, este, va mejorando la calidad de tu tanque, lo que sucede de, eh, lo que tenemos que estar haciendo, cada 15 días, es porque, si bien, ya tienes, un volumen de bacterias, en general, todo el tanque, al momento de quitarlos, vas a aumentar, la, eh, las bacterias arriba, y esto, como tal, te puede provocar, un poquito de mortandad bacteriana, y como consecuencia, pues también, el agua lechosa, y por eso hay que ir quitando poco a poco, pero ahí te doy, ahí te doy los tips, que por cierto, este número, que no me acuerdo como, como se llama, eh, Google, eh, el, Google, Google, se llama así, precisamente, por este número, es más, déjenmelo, me lo consulto ahorita, así, esto es para no quedarme con la duda, eh, número, infinito, como se llama, se llama, se llama, ah, ahora me salió otro nombre, Unicode, Lemniscada, No, pero no, tiene otro nombre. Precisamente Google tomó el nombre precisamente porque es infinito. De ahí hicieron la red, dice la red va a ser infinita y por eso le vamos a llamar Google. Google. Se llama Google. Dice Google. El término Google es el nombre de un número acuñado en 1920 por Milton Sirota, un niño de nueve años, sobrino del matemático estadounidense Edward Kastner. Kastner anunció el concepto en su libro de matemáticas y la imaginación. Google, así se llama el número infinito. Así que aquí te doy los tips en los videos del uno al Google para que aprendas cómo hacerlo sin morir en el intento. Es muy sencillo, es muy sencillo, pero sí hay que atender esos pasos ahí. Ya te los estoy diciendo, pero sí me gustaría que lo dieras para que te apoyes más en el tema. Tonio Martínez, ¿cómo estás, Tonio? Un saludo a mi javo y a todos los conectados. Muy bien, Tonio, un saludote. Saludos a acá los que se están conectando también en TikTok. Cersei Laminester, Cersei Laminester, no te escuchas. ¿Cómo? No me escucho. A lo mejor por eso no hay gente, ¿no? Entran y no me escuchan. A ver, vamos a quitarle este. Espero que ahí sí me escuchen. Estamos con el sonido ambiental en el celular y con el sonido de micrófono para YouTube. Espero que ahí sí me escuchen. Cersei Laminester 7. Espero que me escuches ahí. Omar Tobías, Pedrosa, ¿cómo estás? Bienvenido, Omar. Espero no estés haciendo scroll y te quedes aquí en el canal. Valente Arroy 21. Bienvenido. Muy bien, seguimos acá de este lado en YouTube, que es donde estamos con más actividad. Dice Antonio Martínez, ¿cuáles son las dudas de hoy? Dice Antonio Martínez, ¿cómo puedo saber cuándo es el tiempo de propagación de corales? Todo el tiempo se están propagando los corales. No hay un tiempo de propagación. Una vez que los corales se adaptan a tu tanque, de ahí en adelante no dejan de crecer, no dejan de propagarse en todo momento. Ya depende de las condiciones de tu acuario. Puede ser que un coral tenga años con el mismo tamaño y no se reproduzca, pero pues eso sí ya son condiciones meramente del acuario. Un coral ya adaptado al acuario se reproduce desde ese momento y no para de reproducirse. ¡Ay, caray! ¡Me caigo! ¿Se acuerdan que no sé si vieron un video donde me caí de la silla? Pues esta ya está también igual. No sé qué pasa, que siempre se rompe una llantita y luego queda ahí una llanta volando y ya me iba a caer también aquí. Antonio Martínez, ¿o no hay un tiempo específico? Pues no, te digo, pues no hay tiempo específico. Esos desde que llegan, si se adaptan, a partir de la adaptación, no dejan de crecer todo el año, sea invierno, sea verano, todo el año. Lo que sucede es lo siguiente. Si hay una etapa de reproducción sexual, recuerden que los corales tienen reproducción sexual y reproducción asexual, a través de bipartición o a través de, ¿cómo se llama? Bueno, en el caso de corales pétreos, ¿qué es ese esqueleto? Los mismos pólipos, los mismos cenidarios, los coralitos forman el esqueleto y luego se siguen reproduciendo, se van, digamos, se van pasando a ese nuevo esqueleto y se comienza a reproducir nuevos pólipos. Esa es una reproducción asexual. Y los corales, sobre todo corales LPS y SPS, también tienen reproducción sexual. ¿Qué es lo que hacen? A través del ciclo lunar, llega un punto, llegan, pues son varias etapas en el año, en que a través del ciclo lunar comienzan a exhalar o a emanar de su boca o de sus pólipos, de hecho de sus mismos pólipos, comienzan a emanar las plánulas, las plánulas o los quistes o larvas, estas larvas en estado larvario van, vagan a través del acuario en el agua y se van, llegan a una roca, ahí se sientan, ahí se pegan y de ahí comienza el nacimiento de un nuevo coral. Eso sí lo hace de acuerdo a ciclos dunares. En acuarios naturales es más común que ocurra eso cuando tiene sistemas de filtración mecánicos, yo voy a las y todas esas cosas, cuando haces cambios parciales muy seguido también va a ser muy difícil que veas esos ciclos, pero cuando son acuarios naturales sí sucede, yo aquí ya hace mucho que no lo veo porque ya aquí no vivo, aquí es el acuario, yo cierro a las 7 en tiempo de invierno y en horario de verano me voy a las 8, entonces, o es al revés. Creo que en horario de verano a las 7, no sé, total que oscureciéndose yo me voy, entonces, ya no veo yo si ahí, si ahí desove en mis tanques, pero cuando tenía mis tanques, mi tanque en la casa de todos ustedes, ahí sí veía los desove, entonces, pues les digo, es muy bonito ver cómo se reproduce, de hecho por ahí, sí ha habido desove, es tanto que por ahí ya les he mostrado algunos coralitos que luego me encuentro debajo de las rocas, así un puntito, este, que les diré, un puntito fosforescente y ya, ¿qué es eso? Y corto, pues resulta que es un coral y luego ya lo pego en una piedrita y ahí va creciendo, sí, así he tenido varios, varios corales que así se han reproducido por reproducción sexual, sí, entonces, este, así pasa, pero es muy difícil que se vean en acuarios comunitarios. Mauricio Paredes Delgado, ya vi tu video de, ah, espérame, espérame tantito Mauricio, regreso acá, con el tema, este, de hecho, por ejemplo, Antonio Martínez, ahí tengo el tema que se llama mis corales están perdiendo color, ese te recomiendo que lo veas porque ahí te explico precisamente esto, te explico esto y te explico la importancia de una buena iluminación para el coral, sí, entonces, ahí te explico cómo es que recibe el coral la iluminación, cómo la aprovecha a través de las algas soxantelas, a través de, de los, de los dinoflagelados, de las cianobacterias, cómo aprovecha del carbono y, por último, cómo alimenta el coral y cómo el coral en reciprocidad alimenta a, a las algas soxantelas como tal, sí, ahí sí para que vean que existe una, una verdadera, cómo se llama, lo que comúnmente decimos que ocurre entre un payaso y una anemona, o te sientes y no es, es una, ah, se me fue la palabra, hombre, cuando hay un intercambio de favores entre un payaso, entre un pez payaso y una anemona, se dice que es una, sí, lo mismo ocurre entre el coral y las algas soxantelas, sí, entonces, este, pues ahí, ahí está el dato, ahorita me acuerdo de, de la palabra, que hacen, hacen simbiosis, hacen simbiosis, las algas soxantelas con el coral, recordemos que el coral es un cenidario, es un animal, las algas soxantelas como tal, son algas, son, son plantas, sí, entonces, hacen ese intercambio de favores, Orlando Marván, dice, Javo, recomiendas echar un camarón en el acuario, cuando ya tiene ocho meses de ciclado, y ya con peces, en vez de bacteria comercial, algo para que sea, genere bacteria natural, o ya no es necesario, no, no, para nada, al contrario, vas a perjudicar, el hecho de que metas un camarón, es porque, se va a generar el ciclo de fósforo, con el ciclo de fósforo, vamos a generar el ciclo de carbono, con el ciclo de carbono, vamos a generar el ciclo de nitrógeno, sí, ya lo expliqué, y lo vuelvo a repetir, y cuantas veces sea necesario, lo voy a repetir, porque esto es toral, esto es base, esto es básico, esto es la pulpa del acuarismo, si ustedes entienden estos procesos, olvídense, ya no necesitan skimmer, ya no necesitan nada, que les venda, ni siquiera bacteria comercial, que no ayuda, nada necesitan amigos, es importante que aprendan esto, el camarón, lo utilizamos para llevar ese proceso, el ciclo de carbono, el ciclo de fósforo, y a su vez, esto va a dar nacimiento, a fósforo, y como tal, la descomposición va a generar amoníaco, y esto, ya como tal, es el ciclo del carbono, sí, amoníaco y fósforo, es el ciclo de carbono, y luego, esto da como nacimiento, bacterias, y como tal, comienza, a destrozarse el carbono, se comienza a procesar, y da nacimiento, del amoníaco, se transforma a, en amonio, de amonio nitrico, ni nitrato, eso es una función natural, si tú metes camarón, cuando ya hay pez, lo que vas a hacer, es que vas a alterar, la carga biológica, vas a alterar, las moléculas de carbono, en el tanque, y como consecuencia, pues vas a tener, amonio, en tu pecera, porque ya tienes, actividad de peces, la misma actividad de peces, va a generar, las bacterias, que necesitas, para tus peces, no más, meter bacterias, comerciales, a tu tanque, vas a, sobre exceder, las bacterias, nitrificantes, muchas van a morir, y esto como tal, se va a alimentar, a otras bacterias, pero vas a tener, más nitrificación, que desnitrificación, la desnitrificación, es para eliminar, el, el, el nitrato, si, para bajar, los niveles de nitrato, por eso, usamos la desnitrificación, pero si tu le echas, mucho empeño, en bacterias, nitrificantes, siempre vas a tener, los nitratos arriba, siempre, siempre, es un gran problema, con los nitratos, altos, porque, le estamos, mete y mete, bacteria, estamos haciendo, constantes cambios de agua, estamos generando, bacterias, donde no debe, y eso nos provoca, un desequilibrio, biológico, y por tanto, se resume, en nitratos altos, y fosfatos altos, si, entonces, ojo, ahí, ya que, ya tengas peces, ya no es necesario meter, nada, absolutamente nada, los peces que tienes, van a excretar, este excremento, es lo que, va a ser, como combustible, como alimento carbónico, para las bacterias, y las bacterias, se van a encargar, de consumir, el fosfato, el, el amonio, el nitrito, el nitrato, y transformarlo, en gran nitrógeno, y, igual, vuelven a excretar, y es un proceso, que se da, así, cuestión de, yo creo que, en lo que, trueno un dedo, ya se llevó, como mil veces, ese proceso biológico, en el acuario, así de bonita, es la biología, si, cada vez que tu metes un pez, bueno, posiblemente, necesites más bacteria, para hacerle frente, a la nueva carga biológica, que está añadiendo, ese pez nuevo, tienes dos opciones, permitir que tu tanque, la genere, de forma natural, o si te urge, pues meter la bacteria, desde ya, te digo, que lo mejor es, que el tanque, las genere, a menos que tu hayas ciclado, con bacterias, es decir, no ciclas, cuando metes bacteria, no ciclas, cuando usas bacteria, no estás usando, el ciclo de nitrógeno, estás usando las bacterias, para sustituir, el ciclo de nitrógeno, si, las bacterias comerciales, me refiero, entonces, mejor, usar las bacterias, de tu tanque, las mismas bacterias, que genera tu tanque, para erradicar, todos esos, elementos, nitrogenados, del acuario, ah, caray, este ya lo había leído, amigos, ya estamos cerca, de culminar, el, el live, este, me voy a tomar dos horas, solamente para el live, y estamos a nueve minutos, de culminar, entonces, son las últimas preguntas, preguntas que leo, y, este, si se quedan pendientes, las dejamos, para el próximo live, que vamos a hacer el martes, que opinan, si, denme, denme aquí, una manita arriba, si están de acuerdo, con eso, ya aquí, ya son las once y pico, hay que trasladarme, de aquí a la casa, que está cerca, está cerca, hasta caminando me voy, pero, la cuestión es de que, todavía hay que, hay que llegar a cenar, otras cosas que tengo que hacer, todavía aquí en el acuario, hay que apagarle la luz, al tanque, porque, le dejé, fuera de timer, para que se, quedara la luz prendida, si no, si estaría a oscuras, entonces, es un extra, que les dejo así la luz, este, bueno, entonces vamos a seguirle, para no demorar más, dice, Mauricio, este no lo he leído, Mauricio, ya vi tu video, de atrapar peces, porque no haces un video, cuando lo, vayas a sacar, porque no lo hago, porque, lamentablemente, estos, son más canijos, toma un poquito más de, de trabajo, más concentración, igual voy a poner, a ver si se graba, pero, comúnmente, necesito grabar, y necesito, este, maniobrar, entonces, no sé, no sé si, si lo vaya a hacer, depende como ande de chama, y depende la hora, y depende de todo, si lo hago, pues ya lo subiré, y ojalá y se pueda, si no, ya les enseñaré el pez, ahí en la, en plena bolsa, y, pero te digo, ese, ese video, está, o sea, así como lo hice con ese pez, con todos, es exactamente lo mismo, no cambia, para nada, no cambia absolutamente, nada, nada, lo único, pues hay que hambrearlos, por ejemplo, para, para hacer eso, hay que dejarlos, un día antes sin comer, y luego, ya el siguiente día de la mañana, antes de, antes de meterles comida, metes la bolsa, y le metes el ale, así como lo, le explico ahí, así tal cual lo hago, ojo, ojo, este, y ya lo han visto, y lo vuelvo a recalcar, todo lo que saco en video, son cosas que nos, que me constan, que me constan, por ahí tengo un video, que está pendiente, sobre, reseteando la roca, ¿por qué? ¿por qué lo he dejado pendiente, amigos? y ahí les va, miren, a lo mejor me voy a alargar un poquito, pero no importa, porque vale la pena la explicación, hay veces que luego, nos engañan en los videos, de una manera, que nos la creemos, y creemos que así son las cosas, tal cual, ¿sí? y nos vamos con esa finta, ¿sí? por ahí, este, me comentaron, que para tumbar la alga coralina, también con el ácido muriático, etcétera, etcétera, y, y me puse a ver unos videos, unos videos, donde, supuestamente están las, las rocas llenas de alga coralina, las meten, ácido muriático, luego la sacan, ya sin alga coralina, sin nada de alga coralina, y esto, este, pues, ahí le dan que 20 minutos, 25 minutos, y ya la sacan sin alga coralina, amigos, sinceramente, esto, no sucede, yo lo hice, lo hice, en la, en las rocas, hice el video, reseteando las rocas, nada más reseteé, dos o tres rocas, no recuerdo, por ahí, luego subo el video, pero, me estaba esperando, precisamente, por esto, porque estoy viendo, más fuente de información, la verdad, que, nunca recomiendo, resetear rocas, si la roca, ya está muy contaminada, bueno, pues, de los males, el menor, y el menor mal, sería resetear tu roca, pero, si la roca, la sacas de un tanque, donde está bien, aunque haya tenido, aptasias, aunque haya tenido planarias, pero, pues, ya está seca la roca, y la metes a otro tanque, nada más le das una limpiada, una cepillada, y la, la curas, antes de meterla al tanque, y no pasa nada, igual, y puede ser que lo, necesites limpiar con, con cloro, porque luego se, se queda ahí, pues, algunas partículas, ¿no?, partículas naturales, biológicas, entonces, con cloro, bueno, pues, sí, una reseteada, pero, una limpiada con cloro, pero, resetear con, ha sido, ¿cuál les dije?, ha sido muriático, nunca, nunca, lo recomiendo, y bueno, hice el video, pues, para, darles contenido, y cómo lo pueden hacer, pero, de eso, a que les quite, el alga coralina, ahí sí, definitivamente, amigos, no, no existe tal cosa, no quita el alga coralina, y luego, después dije, pues, a lo mejor le eché más agua, que ácido, ¿qué pasa?, tomo la roca con alga coralina, y le meto ácido directo, directo ácido, y hace el espumado y todo, y ahí sigue el alga coralina, lo que murió fue la roca, ¿sí?, entonces, esténse atentos, porque ahí les voy a decir, en ese video, unos, ahora sí que, a lo mejor vaya a perjudicar, algunos canales de YouTube, que afirman, que quita el alga coralina, pero definitivamente, no la quita, incluso, utilizando el ácido moriático, al 100%, no la quita, es más fácil, que se deshaga la roca, a que se elimine el alga coralina, ahí, ahí voy a dar ese informe, y precisamente, no he concluido con el video, porque estoy haciendo pruebas, estoy haciendo pruebas, distintos tipos de ácidos, y, ninguno la quita, entonces, me faltan 3 ácidos, por usar, pero estos 3 ácidos, ya no son recomendables, para el acuario, estos 3 ácidos, ahí se los voy a comentar, si, por alguna cuestión, algún acuarista, utiliza esos ácidos, para eliminar, el alga coralina, para uso, en su acuario, ahí sí, discúlpenme, pero están generando, les voy a decir, en el acuario, que va a hablar, sobre el tema, ¿sí? y se los dejo así, no para hacerlo de emoción, sino para que lo vayan a ver, ¿sí? este, porque es un tema, que vale la pena, atacarlo tal cual, yo les digo, aquí no me voy con mentiras, aquí no me voy con que, ah, que fulano, que tal marca, me está, patrocinando, y pues, yo le voy a recomendar, ah, que me está patrocinando, New Life, ah, es el mejor alimento, no, no, o sea, a mí no me patrocina New Life, estos alimentos, yo los compro, porque yo los vendo, y los uso también en mis acuarios, nadie me patrocina, yo, yo digo, la verdad de lo que, de lo que es, ¿sí? lo que, eh, no es bueno, ya lo había dicho en algunas marcas, lo que no es bueno, lo que sí es bueno, lo que puedes usar, lo que no debes usar, aquí se los digo, y todo, es porque, lo uso, y, lo he usado, y lo dejo de usar por X o Y circunstancia, que siempre los explico en los videos, pero aquí hablamos con la verdad, las cosas reales, tal cual son, no, no he hecho mentiras, no engaño a nadie, ¿sí? Entonces, este, ya me perdí del tema, tal vez, ya me perdí del tema, entonces, este, pues así las cosas, ¿sí? Las cosas, ah, lo decía por la, por la explicación de la bolsa, ¿no? De la bolsa de, la trampa para el pez, eso es, así tal cual, así tal cual saqué el pez, y, si tú ves, pues no hay corte de video, así tal cual saqué el pez, así tal cual saco cualquier otro pez, con el mismo método de la bolsa, ¿sí? Entonces, lo pueden llevar sin ningún problema, eh, amigos de TikTok, me despido de ustedes, porque ya me queda 2% de pila, ya no me va a alcanzar para nada, así que, amigos de TikTok, muchas gracias por, estar aquí presentes, no sé cuántos estén, no logro ver aquí, tengo muchos likes, 88 likes, para ser exactos, pero, eh, ya se me va a acabar la pila, así que, me despido de TikTok, muchas gracias, tiktokeros, y nos vemos en una próxima emisión, hasta luego. seguimos aquí, todavía con YouTube, este, y si les digo, pues todo es 100% real, en las cosas que les digo, son cosas que me constan, y créanlo, porque lo digo yo, no sé, créanlo, se escuchó mucho, así como que, soy el mero bueno, no, no, este, créanlo, porque son cosas que me constan, por mi experiencia, por lo que lo he llevado a cabo, en, en mi acuario, y en el acuario de clientes, eh, solucionando problemas, y en general, por eso, créanme el, que las cosas que digo, son, son ciertas. Eh, Javo, yo he leído, a veces tardan mucho tiempo, en hacer simbiosis, los payasí, si es precisamente simbiosis, eh, hacer simbiosis los, parásitos, con la, será payasito, no, con la anemona, pero, no sé si tengo suerte, pero, a mí me funciona, poniendo la comida, en la anemona, no, 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 hay un error, de apreciación, no es posible, que los payasos, hagan simbiosis, con las anemonas, eso no sucede, para empezar, para que hiciera simbiosis, el payasito, tendría que tener, una necesidad, que necesidad, que haya depredadores, en su hábitat, que le estén acechando, y por tanto, se va a esconder, en la anemona, si este es el, tu caso en el acuario, a lo mejor, si hay simbiosis, pero, si no es el caso, no hay manera, de que hagas simbiosis, es un engaño, porque los payasos, son trepadores, ahora mismo, no sé si se ve, déjenme quito, este comentario, ahora mismo, aquí este payasito, ay, de Rodactis indonensis, es todo eso que se ve ahí, es una colonia, de Rodactis indonensis, es el cenidario, primo de la, de la, de la anemona, prácticamente, es como una anemona, el Rodactis, si, tienen la misma textura, tienen todo igual que una anemona, entonces, aquí se, se está, y no es porque está haciendo simbiosis, es porque los payasitos son trepadores, son, se aprovechan mucho de, de, de los corales, de los cenidarios, lo mismo, se puede trepar, por ejemplo, al sarcopitón, este que tengo aquí, o, a este que tengo acá, este grandote, este que se está ahí, también se puede trepar ahí, y eso no quiere decir, que esté haciendo simbiosis, también se, se ha trepado a la, a la, a la, a la cenia, este que está acá arriba, también se ha llegado a trepar, y eso no quiere decir, que hay simbiosis, en el pólipo estrella, en este chiquito, en el de arriba, en el de acá, en este otro, eh, los Rodactis australianos, esos que están aquí, también se han trepado, en todos lados, se trepan los payasitos, y si le mete una anemona, también se va a trepar, pero eso no quiere decir, que estén haciendo simbiosis, ¿sí? Entonces, por eso, luego nos confundimos, pensamos que, que hacen simbiosis, pero no es que, hagan simbiosis, la simbiosis es, cuando el pez, le da el alimento a la anemona, y la anemona, lo protege de depredadores, las anemonas, también sabe, cuando hay un depredador, para el payasito, y se cierra la anemona, ¿sí? Está el payasito, y no es la anemona, y el payasito así, no, es el payasito, y la anemona, así, se cierra completamente, esa es la simbiosis, que, que existiría, entre una anemona, y un payasito, pero, es una anemona abierta, con el payaso, y encima, pues no quiere decir, que, que esté haciendo simbiosis, de hecho, hasta la anemona, no quiere decir, que esté contenta, y luego se comienzan a reproducir, por bipartición, esto es por estrés, así son los payasitos, estresan a las anemonas, estresan a los corales, así es como, luego se reproducen, por biopartición, por estrés, ¿sí? Entonces, pues, espero que haya quedado claro, el comentario, porque, si hay mucha, mucha, mucha duda al respecto. Esteban, muchas gracias, por toda la información, gracias a ti, Esteban, gracias a ustedes, por estar aquí presentes, últimos comentarios, Carlos Eduardo Mora, gracias, eres un maestro, pues, no soy maestro, pero, sí me gusta compartirles, algo del conocimiento que tengo, porque, pues, fíjense, de hecho, ese conocimiento, hay cosas que luego, pareciera que se olvidan, porque, pues, ahí están en la cabeza, y dejes de hacer algunas cosas, y se te olvida, pero el hecho, de estar constantemente recordando, por eso me gusta, estar aquí haciendo lives, y explicando, haciendo los dios, todo, por eso me gusta, porque, vuelvo a recordar, las bases, si los doctores, recordaran las bases, de sus estudios, créanlo, esta, esta vida, sería otro mundo, no seríamos adictos, a los medicamentos, no tendríamos, tanta necesidad, de tener medicamentos, de nuestra vida, porque, pues, la farmacéutica, se encargaría, de otras, cosas, más favorables, para el ser humano, entonces, aquí, lo que hacemos, es precisamente eso, tratar de hacer las cosas, más favorables, para el acuarista, por eso, procuro, no despegarme, de los orígenes, del, del, de lo básico, de las cuestiones básicas, del acuarismo, y estar, tezón y tezón, con acuarios naturales, como este, si quieren, ahorita, déjenme, desconecto un poquito, aquí, la, la compu, para, mostrarles mi zoom, para aquellos que no conozcan, antes de llegar a los últimos comentarios, les voy a mostrar mi zoom, nada más, ahí disculpen el tiradero, porque, no sé qué tanto tiradero hay ahorita, ahí está, este es el, el overflow, ya les había comentado, que estas son desmontables, porque las limpio, las limpio, déjenme, así puedo acercarlo, no, no se ve muy bien, bueno, el caso es de que las limpio, por aquí, por acá, hasta acá, y luego acá, acá desmonto, aquí desmonto, y sigo limpiando, de aquí hasta acá, y luego por acá, le meto el cepillo, por acá también, esta igual, también es desmontable, ahí está, desmontable, también para limpiar, igual, mismo proceso, con esto evitamos, tener por ahí, suciedad, fantasma, sí, muchas veces se acumulan aquí, pequeños gusanos, poliquetos, gusanos que hacen esqueleto, y también lo retiene suciedad, eso es un, digamos un, ¿qué les diré?, pues es un problema silencioso, miren, acabo de echar el Golden Coral, y ahí tengo, a ver, si se ve el zoom, es que no estoy viendo la cámara, la pantalla no la estoy viendo, ahí está, ahí está el zoom, esa, esa espuma que se ve ahí, es por el Golden Coral, ¿sí?, no es amoníaco, no, es por el Golden Coral, así se genera esa espuma, imagínense, si tuviera espumador, esa espuma, pues se genera, se genera a mil por ciento, hasta allá, hasta el fondo, se ve, la, ¿cómo se llama?, la bomba de retorno, la tubería de retorno, y por ahí, se ve, un sensor de temperatura, entonces, ahí está la lámpara, miren, ahí está jalando la lámpara, entonces, miren, ahí se me tiró esta tapa, porque, estuve alimentando con Golden Coral, y en estas tapitas, es donde, es donde guardo el, aquí pongo el Golden Coral, si me veo, no se ve, en estas tapitas pongo el Golden Coral, y luego ya estoy alimentando, las pongo aquí, y luego las quito, pero pues ahí se me fue, esa miren, ahorita la, la recogemos, ese es mi zoom, amigos, ese es mi zoom, para que vean que no es mentira, así tal cual, siempre se lo he mostrado, así está ahorita, sí, sin nada de medias filtrantes, sin nada de calcetines, ay, estoy medio chueco aquí, sin nada de calcetines, sin nada que retenga el agua, es importante que no metan nada que retenga el agua, porque, donde retiene el agua, siempre le va a lavar el detrito, el, sí, el detrito, y les va a generar nutrientes, en el, en el, en el agua del acuario, entonces, eso lejos de beneficiar, les va a perjudicar, les había comentado, que en algún punto, en la vieja escuela, no sé, sería como en el 2010, más o menos, 2000, 2010, 2008, por ahí, 2007, más o menos, por eso, entre 2005, 2010, por ahí, se estaba, se hablaba precisamente, de eliminar, los canotillos, se hablaba de eliminar las diobolas, también, estuvo muy fuerte el auge de eliminarlas, y, eliminar también los calcetines, en las bajadas, eliminar los calcetines, por completo, las guatas, las esponjas, porque todo eso retenía detrito, se llegó al, a la, como les diré, se dedujo, que esos materiales, generaban detrito, esos materiales, se estuvieron usando, porque bueno, ya, más allá, de la vieja escuela, la antigua escuela, antiguísima escuela, se utilizaba, por ejemplo, los, los, los canister, y luego se utilizaron, los sistemas wet dry, que ya de esto hablaré, en un video más a fondo, y bueno, se venía empleando, mismos materiales, de filtrantes, y luego ya se hicieron los zoom, de wet dry, se metieron, los equipos de wet dry, a zoom, y así, se llevó a cabo, un tiempo, y luego ya después, se determinó, que el problema, de los nitratos y fosfatos, se los estaba generando, todos esos materiales, filtrantes, que hicieron, sacaron todo, solamente dejaron, skimmer, algunos pusieron, rector de alga chayeto, algunos pusieron, refugios, de alga chayeto, algunos pusieron, sistemas, crípticos, que eso también, haré un video al respecto, y en fin, pero eliminaron, todas esas, esas cosas, que luego les venden, como la gran maravilla, del mundo, en la actualidad, y bueno, ya eso ya nos dio, muchísimos resultados, y desde entonces, ya no las uso yo, tampoco hago cambios de agua, y en la actualidad, se vuelve, de nuevo, a generar, pero ahora, pues, megacanutillos, en lugar de canutillos, ahora los megacanutillos, que estos son mejores, que estos son los otros, y mil de cosas, los calcetines, se vuelven a emplear, de nuevo, etcétera, mil cosas, pero saben, que sucede, que lo he visto, emplearlo más, en las personas, que no le dedican, mucho tiempo, a su tanque, que no les gusta, meter mucho la mano, a su tanque, entonces, este, yo considero, que, el problema, no, ya no está, aquí ya no sería, tanto el material, filtrante, sino, sería la persona, si, si tú le das, atención a tu tanque, si le metes, lo necesario a tu tanque, no necesita, estar pegado, a tu tanque, dándole mantenimiento, constante, la última vez, que limpie el tanque, ustedes lo vieron, porque lo puse en video, de hecho, hará que como, tres semanas de eso, si no mal recuerdo, que hice, el, el serial de video, del mantenimiento del tanque, y para cuando fue ese video, ya hacía como, entre semana, semana y media, que había hecho, el mantenimiento al acuario, si, entonces, pues ya prácticamente, va para un mes, si no es que ya rebasó el mes, de, no, ya, ya rebasó el mes, de hecho, de que hicimos el, el mantenimiento, y este, y pues ahí está, miren, aquí está este, para, que uso para, para limpiar los vidrios, de repente, ¿sí? pero lo importante, es de que cuando, cuando los vidrios, no se mantienen, limpios, adecuadamente, rápido, se les comienzan a formar aquí, los, los puntos verdosos, duros, se les comienza a formar, toda la, la mercocha café, y luego lo limpian, y, ahora tienen el agua café, y todo, y pues ya, va para un mes, ya hay que sifonear el detrito, ya veo que ya le falta, sifoneado de nuevo, hace un mes, sifonía, y no ha vuelto a sifonear, entonces, eso es, cuando se llevan las cosas naturalmente, de ahí, que luego, yo los incentivo, a través de los videos, a que lo hagan, aliéntense, arriesguense, a hacer las cosas naturalmente, a volver a las cosas, básicas del acuarismo, algunos, no sería volver, porque no lo llevaron a cabo, algunos, la mayoría de ustedes, que son nuevos, ya entraron con la nueva modalidad, del acuarismo, a meter, un chorro de cosas al zoom, si, entonces, les recomiendo, ver todos los videos, que estoy subiendo, para que se empapen, como llevo los procesos, en el acuario, la limpieza, tipo de agua, todo, absolutamente todo, porque eso, ahora sí que, no es por halagarme, pero todo eso, es una, es una videoteca, y ustedes tienen al alcance, a mí me hubiera gustado, tener esa videoteca, en su momento, cuando comencé en el acuarismo, porque en aquel tiempo, el Ethernet, era lo más avanzado, en la tecnología, digital, el Ethernet, entonces, después del Ethernet, luego ya siguió, el Internet, pero aún así, con Internet, pues, no estaba muy, globalizado, el tema del acuarismo, cada, cada país, tenía su nicho, México tenía su nicho, España tenía su nicho, Estados Unidos, tenía su nicho, sí, cada quien tenía su nicho, y no, no había, contacto entre uno y otro, hasta que poco a poco, se comenzó a liberar, no sé, por, X, cosa, el Internet, se fue globalizando, y se comenzó a llegar a, a otros, a otros continentes, eh, ya, entrando a nicho del acuarismo, y a partir de ahí, comienza, pues, a haber muchísima información, pero, así, miren, bandeja de información, a más no poder, que todos los videos que tengo aquí, es nada, absolutamente nada, para toda esa información, que se, que se bombardeó en aquellos tiempos, sí, y que lamentablemente, con la entrada de los foros, pues, toda esa información, ya no se sigue, ya no se le hace caso, porque ya, en los foros, pues, ya son más, qué les diré, entran más al consumismo, dejan a un lado la biología, dejan a un lado la química del acuario, y entran más al consumismo, pretendiendo, que por meter, X o Y cosa, les va a facilitar, más la cosa en el acuarismo, les va a facilitar, el hecho de, no tener que hacer, eh, tanto movimiento, en el tanque, estar haciendo cambios, parciales de agua constantes, les va a facilitar, la idea de que, o les da la idea, de facilitarle, la vida a los peces, y cuanta cosa, les han metido en la cabeza, en estos tiempos actuales, entonces, sí les recomiendo, anímense, eh, ahora sí que, como dijeran, salgan del closet, salgan del closet del acuarismo, y háganlo natural, me va muy bien, sinceramente, o sea, si a mí me va bien, si a mí me va bien, que le presto poca atención a mis tanques, a ustedes que los tienen en su casa, les tiene que ir mucho mejor que a mí, entonces, pues así la recomendación, ahora sí vámonos despidiendo, porque, ya saben, no tengo paradera, no, no lleno yo de, de estar hablible, eh, chiclet, el de mantenimiento, los corales se deben aclimatar, he oído que no, sí, oye aquí que sí se deben de aclimatar, no, no hagas caso a esos, malas recomendaciones, posdata, soy, chiquet, el de mantenimiento, chiquet, de mantenimiento, no tengo el gusto, pero bienvenido, espero que estés todavía aquí, porque esto, ya hace rato que, media hora que, me hiciste los comentarios, espero que estés todavía aquí, bienvenido, Orlando Marván, hacen simbiosis, sí, hacen simbiosis, las algas, soxantelas con, con el coral, exactamente, Miguel Silva, saludos a todos, saludos Miguel, Orlando Marván, ah, muy bien, yo ciclé con camarón, como recomiendas, y ciclé seis meses, y al mes, metí mis peces, mis primeros dos payasitos, y al mes, un cirujano gomita, ah, caray, cuál es ese, el gomita, y de ahí, no he aditado nada, solo hice un cambio de agua, excelente, Orlando, sí, sí, qué bien, Orlando, el 20%, y de ahí, hasta ahorita, todo va excelente, gracias a tus consejos, muy bien, Orlando, sí, la recomendación, siempre les he dicho, cuando son tanques nuevos, el primer año, forzosamente, cada mes, hágale el cambio parcial, porque, el primer año del acuario, digamos, apenas, se está adaptando, todo, en el acuario, apenas se está adaptando, todo, el primer acuario, es el, donde la gente, más le mete peces, le mete peces, saca peces muertos, mete coral, saca un coral muerto, entonces, el primer año del acuario, es donde hay, esas oscilaciones, en la biología, entonces, por eso, la recomendación, es hacer cambios parciales, cada mes, sin fallar, cada mes, su cambio parcial, no cada 15 días, no cada semana, cada mes, 20%, su cambio parcial, llegas al mes 13, y de ahí, en adelante, vas a hacer cambio, si, solo si, se necesita hacerlo, ¿por qué se necesitaría hacer un cambio parcial? Porque tienes fosfatos y nitratos muy elevados, y la biología no, te da suficiente para erradicarlos, entonces, metemos un cambio parcial, para bajarlos, y también metemos, nos auxiliamos del esquimer, ¿sí? Entonces, pues muy bien, muy bien Orlando, qué bueno que sigues los consejos, Uriel Bonifacio, algo, que aconsejes para eliminar, el alga balonia, ahí tengo los videos, precisamente, sobre el tema del alga balonia, te recomiendo que lo vayas a ver, está buenísimo, ahí te doy todas las recomendaciones, habidas y por haber, un saludo, Javi, buenas noches, desde Toluca, ¿sí? Sí, Toluca, buenas noches, Uriel, Liket, de mantenimiento, tengo un problema, mi jabón, mira, hace como un mes, mi pecera estaba muy bien, y de, y de la nada, todo empezó a cerrar, y salieron algas, no sé qué hacer, noto algas, noto los corales muy raros, los hongos están chiquitos, posiblemente, tengas un problema bioquímico, pues ahí, atiende los videos, ahí en los videos de, problemas de, de las algas, del acuario marino, atiende esos videos, ahí te doy muchos tips, que seguramente te van a servir, desde luego, la bio, la bioquímica, así como me estás platicando, la bioquímica está por los suelos, entonces, ve los videos, checa, de los tips que doy, dónde está tu problema, o bien, si no sabes cuál es el problema, mejor dicho, de los tips que doy, analiza tu acuario, y de ahí vas a sacar cuál es el problema, y corrígelo, comúnmente, el principal problema que tenemos, es que no le metemos agua de buena calidad, Pedro, ¿qué tan difícil es tener un pez ángel clama? Nada, nada difícil, aquí, mientras tengas un buen acuario, equilibrado, ningún pez se te va a hacer difícil, ya, luego hay algunos peces que vienen malitos, o, o no se adaptan bien al tanque, pero, en general, un pez flama, ángel flama, no es nada difícil, es muy, muy sencilla de mantener, Ricardo Paniagua, tengo muchas anémonas, que ya se están haciendo plaga, ¿qué hago? Pues, véndelas, o cámbialas, ahora sí que, de los males, el menor, qué bueno que se te están reproduciendo, porque hay mucha gente, que les gusta tener anémonas, igual te lo puede cambiar por sal, por, por pez, por coral, por algún aditivo, por algún tez, por algo, sería bueno, sería bueno, por ejemplo, tengo, clientes a los cuales, les cambio corales, sí, les cambio coral por, X o Y cosa, o por pez, lo que sea, hacemos intercambio, eso lo hago solamente con mis clientes, porque sé cómo van sus peceras, igual tú, puedes allegarte a cualquier, acuarista, a cualquier persona que venda, cosas para el acuario, igual te las puede comprar, o te las puede, cambiar por artículos del acuarismo, por corales, por pez, qué sé yo, sí, entonces igual puedes darlas a consignación, que te las venda a consigna, te las paga cuando, cuando se vende la anémona, te da un porcentaje de la venta, Chiclet, el de mantenimiento, todas las mariposas comen corales, mira, en general, todas las mariposas comen cenidarios, en general, corales son cenidarios, invertebrados, como las anémonas, son cenidarios, entonces, las mariposas comen cenidarios, sí, qué tipo de cenidario, pues ya depende de cada mariposa, su hábitat, ya lo que, si tú ves una mariposa en cierto hábitat, vas a ver qué corales hay alrededor, y vas a decir, esta mariposa come estos corales, es muy amplio el tema, sí, este, de hecho, ni siquiera tengo conocimiento, qué tipo de mariposa come, X o Y coral, porque no las manejo, de repente, las que manejo son, por ejemplo, este, la, ídolo moro falso, la butterfly, bandeado, de bandas, de, de estandarte, de repente, también la, la traigo, esa, en cierta forma, puede ser, no pica coral, de repente, pudiera picar un coral, y va para afuera, acabo de traer esas, mariposas bandeadas, pero sinceramente, esas si llegan a comer, algo de pólipos, las voy a poner a prueba, pero, pudieran comer pólipos, en general, todas las mariposas, comen cenidarios, qué tipo de cenidario, pues ahí si ya está en chino, saberle, cuál come cuál, sí, déjenme echar un traguito de agua, ya, ya me emocioné amigos, aquí les digo, déjenme, termino las preguntas, y ya nos vamos, vamos a ver, Orlando Marván, cirujano Tomini, ah ok, SX6, ah ok, sí, Tomini, muy bonito el Tomini, me gusta mucho, quiero meter uno, pero es que sabes que, estoy pensando igual, y a lo mejor meto, unos, tres powder, unos tres powder, y meto un aquiles, me gusta mucho el aquiles, también me gusta el gold ring, muchísimo, me gusta, puro, puro difícil, y luego es que, este, luego me gusta tenerlos, qué sucede que, es muy difícil, que se den esos peces, hay veces que llegan, dos, tres días, o semanas, y se mueren, entonces, necesitamos tener, pues, calidad MAC, y muchas veces, los clientes locales, no quieren comprar, calidad MAC, porque dicen, pues es que, está muy caro, si lo comparten, que se mueren, una semana, como para qué, porque se van con la finta, de que se le van a morir, como se le muere, cualquier otro pez, de calidad, de Acuaristi, o Hobistic, si, lo que comúnmente, consumimos, entonces, me gusta traerlos, meterlos a mi tanque, y andan nadando, porque el, el cliente los ve nadando, y dice, ah, oye, cuánto tienes, con ese, no tengo tanto tiempo, y ya, ahora si, les entra el bucenillo, de meter ese pez, y me lo compran, lo vendo mucho más caro, desde luego, pero, aquí gozo el pez, lo aclimato, a, acuario, 100%, para cuando le gusta al cliente, pues ya es un pez, 100% aclimatado, que tarde, que temprano, va a regresar a mi, si, entonces, no, lo vendemos sin problema, este, este cirujano, este, lo tengo en venta, por cierto, les digo, no, sería muy caro, los envíos, por años, pero, si alguien, de la localidad, le interesa, pues ahí está en venta, también este, Lucas, ese Lucas, también está en venta, la Dory, el, el Poder Blue, también están en venta, de hecho, todos están en venta, pero, ya una vez metiéndolos aquí, ahí sí, ya no los voy a vender, ya los voy a dejar que se climaten aquí, ¿por qué? porque sucede, que si yo, tengo los peces en cuarentena, y luego los meto aquí, y luego viene un cliente, a la semana, y ah, me gusta ese, me lo llevo, o sea, a lo mejor, yo por vender, se lo doy, se lo vendo, y se lo lleva, pero, posiblemente, el pez, apenas se, vaya a estar adaptando, este tanque, a veces más, en una semana, ni siquiera se adapta, el tanque, llega este tanque, y luego lo metes, a otro, a otra, concentración osmótica, muy diferente, y, y a otros, a otros valores, muy diferentes, y pues va a batallar, y posiblemente, el pez, hay veces que se muere, por hacer ese cambio, de un tanque a otro rápido, posiblemente se muere, por eso, cuando llegan los, los peces de USA, y luego llegan a, a Mercado Morelos, y luego del Morelos, los surten, a mayoristas, mayoristas, a revendedores, revendedores, mandan a, a otras ciudades, fuera de, de ciudades de México, algunos dirían provincia, pero la verdad es de que, las provincias no existen, entonces, está mal dicho provincia, fuera, territorio foráneo, fuera de Ciudad de México, mandan los peces, y luego ya el, el vendedor, el último vendedor, lo vende a, a su, a su cliente, el último consumidor, esto pasa, alrededor de, una semana, entonces, de una semana, de mil catorce, de salinidad, pasa a mil veinticuatro, en una semana, y pasa, por lo menos, tres tanques diferentes, en una semana, por eso hay veces, que los peces, nada más llegan a morir, por eso la recomendación, de cuarentenar, señores, no hay que, no hay que echar, a saco roto, esa recomendación, cuarentenar, si, yo mis peces, los cuarenteno, por eso, aquí andan a todo dar, por ejemplo, la panda, no, es que no, no, nunca he traído pandas, fíjate, no, no sé qué corales, pueda picar la panda, ni los he traído, y en los tanques, de mis clientes, nunca han tenido panda, es que, ¿sabes qué? los pandas, como que, son más nacionales, son más de, mercado nacional, y, yo le meto, más de, mercado internacional, todo, viene de Estados Unidos, mercado nacional, casi no meto, porque hay veces, que vienen con parásitos, o sea, no desparasitan, y eso, puede ocasionar problema, en los tanques, de mis clientes, porque recuerda que, los peces que traigo, son para venta, entonces, puede ocasionar problema, en los tanques, de mis clientes, y, olvídate, para qué quieres, o sea, son, en los tanques, de mis clientes, hay inversiones, hay veces que, hay veces que, son inversiones, entre peces y corales, arriba de 300 mil pesos, imagínate, para meterles ahí, un pez, contaminado, y que, se les vaya a morir todo, nomás por meterle, un pez baratito, pues, está canijo, entonces, te digo, el panda, viene más, en las listas, de peces, nacionales, y, si compro pez nacional, procedentes, del extranjero, si, si los compro, desde luego, es que los importo, personalmente, pero ya, rara vez importo, ya más bien los compro, aquí en territorio nacional, pero, este, siguen, calidad MAC, o si hay una puerta, para importar, los importo, véngase, payasitos, estos payasitos, que traje, que ya para el lunes, salen a la venta, estos payasitos, son nacionales, son de Mazatlán, sinceramente, me gustaron mucho, ya en una ocasión, había traído, payasitos de Mazatlán, pero, sinceramente, es una pérdida, tremenda, payasitos, muy, muy malitos, y, no, para nada, recomendable, en aquel tiempo, ese proveedor, el proveedor, que tengo ahorita, de Mazatlán, es una, es, es creadero, de hecho, es directo, el creadero, son peces, muy saludables, entonces, los que quieran, adquirir peces, de menudeo, aquí estoy en la orden, son peces, este, no sé si compiten, con los de Fren, porque la verdad, nunca he tenido los peces de Fren, de Fren Villegas, los peces del que maneja Fren Villegas, están súper saludables, súper saludables, estos peces, también están súper saludables, entonces, no sé si compitan, pero, vamos, estos peces, están súper saludables, y recomendadísimo, tuvimos un problemita, con el envío, llegaron a los dos días, ni uno solo muerto, señores, ni uno solo muerto, dos días de envío, de Mazatlán, la Torreón, Pauila, dos días de envío, ni un solo pez muerto, voy a hablar con él, para ver si quiere, que le dé recomendación, me voy, me lanzo, al criadero, y hacemos un like, desde allá, pero primero, lo hablo con él, y si me da luz verde, pues ya haré un video, de su criadero, amigos, porque la verdad, si vale la pena, recomendar, les digo, siempre recomiendo, las cosas que son buenas, que, que, nos sirven al acuarista, las cosas que no son buenas, no la recomiendo, si, y eso se lo voy a decir así, directito, no voy a andar con rodeos, Pedro, algún, crustáceo, come, xenobacteria, será, xenobacteria, este, pues no, es que la, xenobacteria, de nada sirve, perdón, de nada sirve, meter depredadores, de xenobacteria, más bien, hay que atacar el problema, pero, desde allá, te puedo decir que, en todos los tanques, va a haber xenobacteria, es que luego, por ahí, nos meten la idea, de que, ah, tienes xenobacteria, anda todo mal, no, o sea, si metemos la mano, se puede generar xenobacteria, sobre todo, si es un tanque natural, y no pasa nada, si le metes pez, se puede generar xenobacteria, si metes coral, se puede generar, si metes luz nueva, se puede generar, si la luz está gastada, se puede generar, si le cambias el flujo, la dirección del flujo, se puede generar xenobacteria, por cualquier cosa, cambio de temperatura, salinidad, por todo, se puede generar xenobacteria, la xenobacteria, es como un ejército, que está ahí, para proteger, la, algo indefenso, del acuario, es decir, cuando falta bacteria, sale xenobacteria, por eso, cuando movemos una roca, es como que salga, xenobacteria, mis tanques, constantemente, le estoy metiendo, y sacando la mano, por eso, puede ser que de repente, aparezca xenobacteria, si, no porque ande, en malas condiciones, por ahí, en una ocasión, indebidamente, un vendedor, queriéndome, hacer quedar mal, me dice, y los corales, los mandas con xenobacteria, si, o sea, vamos, tú como vendedor, cuando eres un vendedor, que tiene la experiencia, no, no nada más el dinero, tiene la experiencia, de manejar corales, manejar peces, manejar biotopos, cuando eres un vendedor, con experiencia, sabes que, tú puedes sacar un coral, con xenobacteria, y en tu tanque, no se va a dar la xenobacteria, si las condiciones, no están para que se dé, si, entonces, eso, cualquier acuarista, con experiencia, lo sabe, entonces, la verdad que, ese comentario, para mí, fue así como que, caray, hombre, muy tonto, hombre, pues si eres vendedor, tienes experiencia, con esto, sabes que no te afecta nada, si llegar a mandar un coral, con xenobacteria, que no los mando, aquí, el proceso, en que, hago, los envíos de corales, es un proceso, muy minucioso, y no lo saco a la luz, porque luego, va a haber acuaristas, que me lo van a copiar, la canijo, entonces, es un proceso, muy mío, muy minucioso, que solamente, lo doy, en los cursos, de cuando, me contratan acuaristas, que tienen sus, sus negocios, y que quieren conocer el negocio, yo les doy el curso, y les doy el tip, si, ahí, en ese curso, si les doy los tips, pero así, no más por decirlo, pues no, son cosas que luego, nos cuesta trabajo, saber, si, y, aquí, la cuestión, es de que cuando, te hacen esos comentarios, no es porque, en realidad, vaya a afectar, ese comentario, es porque, quieren sabotear la venta, por eso lo hacen, por sabotear la venta, no más por eso, pero bueno, pues ya, Javo, ya tiene más de 10 años, de experiencia, manejando peces, manejando corales, en envíos, en mantenimientos, instalando peceras, haciendo peceras, ahorita estoy haciendo peceras, de hecho, y este, pues que me van a, a venir a contar a mí, no, así que bueno, así la, así la cosa, esos vendedores, no vale la pena, les diría el nombre, pero pues ahí está, la publicación, en, en, la página de, la laguna, de, Acuario Laguna Marina, ahí está la publicación, donde, hace el comentario, no tiene caso, aquí mencionarlo, no tiene caso, hacerle publicidad, NVA Raider, saludos amigo, Orlando Marván, tengo los dos payasitos, y el Tomini, en 240 litros, me recomiendan meter un, Blenio, y Gobio Púrpura, o, ya no meto nada más, si, puedes meter un, un Blenio, Gobio Púrpura, es que los Gobios, si es el tipo de, verdad, el Púrpura, el, los Gobios Púrpura, o el fuego, el flama, el arcoiris, esos Gobios, necesitan meterlos en cardumen, hay que meterlos, 5, 7, 9, 12, etcétera, si, porque, porque, solamente si se sienten seguros, si no están en cardumen, se van a echar en una piedrita, y de ahí, ya no lo vas a sacar, y se va a morir, entonces, un Gobio Púrpura, pues, como que no, no le veo caso, meter 5, sí, pero ya para 240 litros, con un Tomini, y dos payasos, ya se me hace alta, la carga biológica, si te auxilias, con un buen skimmer, de gama alta, puede ser que, si la, si la armes, y no un skimmer sobrado, sino un skimmer, a la altura de tu tanque, para 240 litros, máximo 300 litros, pero que sea, de gama alta, porque de gama alta, y no de gama media, o gama baja, porque la gama alta, es lo que te va, a solucionar el problema, hablando de exceso, de carga biológica, hay veces que le meten, skimmer, sobre, dimensionados, pero de gama media, o gama baja, esto de nada sirve, lo único que va a hacer, es sacar minerales, sacar elementos, trazas, que esto es lo que, precisamente, necesitan, en el acuallo, para erradicar, el problema que tienen, y si le meten, un skimmer de gama media, aunque esté, sobredimensionado, no le sirve, absolutamente de nada, máxime, no le sirve, si es un gama baja, Pedro, gracias amigo, de nada Pedro, aquí estoy a la orden, ahora si amigos, ya no acepto, más comentarios, cerramos, la línea de comentarios, muchas gracias, a todos ustedes, por estar aquí presentes, nos cerramos, con 15, cerramos, con 15, oigan, antes que todo, permítanme, tantito, ahí vengo, por ahí, por ahí, las había comentado, de la, de la, pongo la, la rifa, que hicimos, pongo la, de la mano, que, si quedaba un premio, que no, no lo reclamaran, ese premio, se iba a, pues se iba a dar, no, se iba a dar, entonces, hubo una persona, que no reclamó su premio, y ese premio es, Golden Coral, si, es un Golden Coral, hubo un, un participante, que ganó Golden Coral, y no lo, no lo reclamó, entonces, pues, pues, que vamos a hacer, vamos a hacer una dinámica, para que se ganen, Golden Coral, así que estén al pendiente, el próximo, martes, vamos a hacer un, un live, el martes, vamos a estar con, el blog de los peces, mi amigo David, del blog de los peces, creo, él, quería que se hiciera aquí, pero, igual, lo hacemos aquí, o, en su canal, así que, para que estén al pendiente, ya les avisaré, dónde va a ser, porque, vamos a hacer la dinámica, para sacar el ganador, de Golden Coral, si, Golden Coral, el envío, de este, cuesta 80 pesitos, este producto, les cuesta 240 pesos, no, 270 pesos, y estamos en 2022, 270 pesos, les cuesta, y el envío, les cuesta, 80 pesitos, nada más, si, entonces, si tú, sales ganador, con este premio, pues nada más, me vas a depositar 80 pesos, y yo te voy a mandar, a mandar en consecuencia, este Golden Coral, que se quedó, de la rifa de enero, si, del 22 de enero, entonces, así la cosa, para que pues estén al pendiente, no, que esté muy bien, muy, muy al pendiente, de, de esa, esa dinámica, que vamos a hacer, el próximo martes, así que, bueno, pues ahora sí, me despido de todos ustedes, fíjense mucho, felices mantenimientos, el día, hoy domingo, que hacen mantenimiento, felices mantenimientos, y pues ya saben, nos vemos, no olviden suscribirse, aquí a TikTok, síganme, ahí estamos también, la Laguna Marina de Jabo, en el grupo, de, de Facebook, o una, de nueva cuenta, les doy la recomendación, si tienen dudas, manden su duda, al grupo, o público de Facebook, porque, por ahí vi unas, que me mandaron a, al correo, bueno, me mandaron por inbox, y apenas las estoy viendo, entonces, este, o hay veces que las veo, y, pues como ahí es para puro negocio, las paso, las paso, las paso, y ya después, si me acuerdo, pues ya las veo bien, ¿no? Pero si no, pues las paso, porque atiendo el negocio, pero, donde sí seguro, se va a leer, es ahí en el, en el grupo público, la Laguna Marina de Jabo, en, Facebook, así que, pues ahí estamos, Instagram, Acuario Laguna Marina, TikTok, la Laguna Marina de Jabo, y aquí el canal, si pueden, compartan el canal, ya solamente me faltan, 10, para llegar a los 2,000, 10 suscriptores, para llegar a los 2,000, teníamos la meta, de llegar a, a 3,000, para darles la fórmula, de la sal, y para 5,000, para decirles, cómo hacer su propia bacteria, del acuario, ¿sí? Bueno, ya, pondré otra dinámica, una meta, para sacar el tema de la sal, y el tema de la bacteria, que están muy buenos, señores, es muy bueno, esos temas, realmente, sí vale la pena saberlo, pero, este, es una, es una cuestión, que vale oro, incluso hasta para negocio, lo pueden usar, ¿sí? Entonces, vamos, luego voy a poner la dinámica, llegar a X suscriptores, y mantenerlo por ahí, para dar, este, la receta de la sal, ya lo veremos luego, así que, ahora sí, vámonos, cuídense mucho, muchas gracias, por estar aquí presentes, y, nos vemos, el día martes, ánimo. y, 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 Gracias.